Puede haber pecado que utilicemos para ocultar otro, pero ningún pecado se limpia con otro. También de una que otra cosa no tan buena que llegó a ser, vamos a aprender acerca del arrepentimiento y de otros temas que espero que disfrutes mucho como yo disfruté esta semana. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar me gustaría mencionar dos cosas. La primera como parte de lo que estoy leyendo en sus comentarios y que estoy tratando de recibir más de ustedes en ese respecto. Hay una experiencia que me gustó mucho que quiero compartir en este espacio. Luisa Caballero, que nos hizo el favor de compartir esta historia, nos dice lo siguiente sobre su relación con la historia de Ana, la mamá de Samuel. La historia de Ana, la madre de Samuel, me es maravillosa, porque cuando leí sobre su historia, yo también hice lo mismo. Fui al templo y le pedí a mi Padre Celestial que me permitiera tener un hijo. Le prometí que ese hijo le serviría y un mes después quedé embarazada. Nació mi hijo y a la edad de 18 años sirvió en una misión. Luisa, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Creo que a todos nos deja ver, como también decías tú en tu comentario, que podemos acceder a ese poder real de la oración y cómo esas bendiciones llegan también. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia y muchísimas gracias a las personas que han tomado el tiempo de contestar la pregunta que hago a veces en el video o compartir experiencias relacionadas con los temas que se tocan también. Muchísimas gracias a todos. La segunda cosa que quiero comentar es que esta semana estudiando me di cuenta que cometí un error en uno de los videos anteriores que hice. El error lo cometí en el video en el que hablamos del libro de Josué, el único libro de Josué, el primer capítulo, justamente donde tocaba este tema que muchas veces no alcanzamos a lograr todo lo que tendríamos el potencial de lograr. Resulta que estudiando en esta ocasión descubrí que el capítulo 8, versículo 3 del segundo libro de Samuel, así como el primer libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 3, afirman que Israel llegó a vivir y llegó a poblar la parte más cercana a Leófrates. Es decir, si llegaron a Leófrates. Si tú recuerdas, en ese video yo decía que Israel no llegaba a Leófrates y ahí este fue mi error. Bueno, mi investigación fue lo que no sé qué parte falló, pero lo que yo había estudiado es que hasta ahí llegaron donde yo lo señalé esa vez en el mapa. Y no, resulta que aquí, estudiando un poquito más esta semana, me di cuenta, oye, cometí un error si llegaron a Leófrates. Ahora, algo que también es muy importante saber es que la lección o el principio que compartía en ese día no necesariamente se cae por esta razón de que sí llegaron a Leófrates. En primer lugar, porque creo que el principio es verdadero, pero en segundo lugar, porque en ese mismo libro de Josué, cuando Josué recibe la promesa del Señor de que pueden llegar hasta Leófrates, también menciona que pueden llegar a tener para ellos toda la tierra de los Eteos. Y la tierra de los Eteos o el imperio de los Eteos fue algo súper gigantesco por ahí de los 1300 a.C. Y eso abarcó principalmente todo lo que hoy en día sería Turquía. Y esa parte de los israelitas no llegaron a conquistarla. Hay parte abajo del río Leófrates que fue parte de la tierra de los Eteos y esa parte de Israel sí llegó a conquistarla después cuando llegó hasta Leófrates. Pero más para arriba a lo que sí sería más el centro de la tierra de los Eteos y todo ese imperio. Eso sí, Israel jamás llegó a conquistar, se quedó hasta Leófrates. Entonces no estaba tan correcto lo que dije, pero al principio estaba bastante correcto porque de hecho solo teníamos que cambiar los nombres. No debía haber dicho río Leófrates, sino más bien tierra de los Eteos porque esa Israel nunca la tuvo plenamente. Espero que tenga sentido y lamento mucho el error y las inconveniencias causadas si es que las hubo. Muy bien, ahora vamos a aprender de lo que tenemos hoy para estudiar. Voy a empezar porque me ha gustado mucho hacer resúmenes. También me queda muy muy claro para mí qué pasa en el libro, dónde estoy en cada parte de las lecciones que aprendo y el contexto. Y también me gusta mucho porque cuando tengo una duda de qué pasó en un libro puedo volver al video, verlo yo y ya me acuerdo qué pasó y tengo un muy buen resumen para mí también. Entonces quiero compartirles a grandes rasgos, bueno no a grandes rasgos, voy a contarles todo el chisme de lo que pasó en el segundo libro de Samuel. Y después vamos por algunas lecciones. El segundo libro de Samuel, a diferencia del primero, el primero nos narra un poquito acerca de cómo llegó y empezó y por qué es que se necesitaba un rey y por qué se profetizó otro rey y por qué Saúl ya no iba a ser. Se nos contó como todo el contexto de por qué el rey David tenía que surgir. Bueno, el segundo libro de Samuel nos va a hablar de cómo David llega al trono y las cosas que pasan mientras David está en el trono. El libro de Samuel podría dividirse en cinco partes. La primera, el ascenso de David al trono. La segunda, los años de prosperidad de David. Tercera, los años de inestabilidad familiar. Cuarta, los años de inestabilidad política y gubernamental. Y cinco, un montón de otros retos que enfrentó David, pero que ya no tienen como un rubro específico. Eran sector de salud, también sector económico, también sector alimenticio y también una revuelta que hubo para destronarlo. Enfrentó varias cosas, pero básicamente podemos resumir el libro en esas cinco cosas. Uno, el ascenso de David. Dos, la prosperidad de David. Tres, la caída o el descenso en cuestión familiar. Tres, cuatro, la parte política, inestabilidad. Y las cinco, varias cosas que David también enfrentó. Entonces, la primera parte del ascenso de David y cómo él llega al trono van del capítulo uno al cuatro. Si recordamos en qué nos habíamos quedado en el primer libro de Samuel, viene esta parte en la que el libro se acaba con la muerte de Saúl y Jonatán. Saúl era el rey anterior, Jonatán era el hijo de Saúl. Bueno, en el primer capítulo del segundo libro de Samuel, se nos informa que David recibe las noticias de la muerte de Saúl. Y que de hecho la persona que le informa le presume que él los mató, que él mató a Saúl. Y esto lo hace porque él piensa que David vivía agobiado porque Saúl lo quería matar. Y entonces dices como, hey, maté a tu enemigo, ya puedes vivir libremente. Eso era la intención de este hombre. Pero él no sabía que David, por más que fuera perseguido, él no quería volver el mal por mal. Él no, él ponía la otra mejilla, vamos a decirlo así. Entonces David le dice, ¿cómo es que vienes aquí a decirme que pues felicidades porque maté a esta persona? Él, este, ¿cómo te atreves a tocar al ungido del Señor? Y entonces David manda a matar a esta persona por haberle hecho este mal a Saúl. Que de hecho, pues no, al menos en el registro del primer libro de Samuel no se menciona que esta persona lo hiciera. Pero bueno, ni modo por andarse metiendo tal vez en lo que le tocaba. Pero bueno, entonces con eso acaba el primer capítulo, el libro de este primer, este primer capítulo del segundo libro de Samuel. Y David hace un canto, se refugia en la música, en esta parte de la adoración para también recibir consuelo al respecto. En el segundo capítulo del segundo libro de Samuel, David es coronado rey de Judá. David le pregunta al Señor, ¿debería yo subir a alguna tribu? ¿Qué hago? Y el Señor le dice, sí, ve a una tribu. Y él va a Judá, que él era de esa tribu, y lo corona en rey. Ahora no lo corona en rey de todo el reino de Israel, sino de Judá. Lo que pasa mientras es que, bueno, Saúl ya había muerto. Saúl tenía un líder de ejércitos, que su nombre era Abner, y Abner propone, y de hecho pone a Ivoset, que era el hijo de Saúl, lo pone como rey también. Y entonces dice, oye, bueno, aquí hay un descendiente de Saúl, podemos ponerlo como rey, y ya está. Entonces, ¿cómo quedan las cosas? Ivoset, hijo de Saúl, se queda como rey en Israel, pero en Judá, David es el rey, algo así raro. Pero bueno, así es como funciona. Ahora, lo que pasa en ese punto es que Abner sigue siendo el líder o el general del ejército bajo Ivoset. Y David también tiene algunos generales ya de toda la gente que lo empezó a seguir desde el libro pasado, que aprendimos. Entonces, lo que pasa en una de esas es que tienen un enfrentamiento estos líderes. Tiene por su lado Ivoset, que es el hijo de Saúl, está con Abner, y Abner se encuentra con otros tres personajes que van a ser muy importantes. Son tres hermanos, uno se llama Joab, el otro Abisai, y el otro se llama Asael. Estos tres hermanos eran líderes en los ejércitos de David, ¿ok? Entonces, Abner, por la parte del hijo de Saúl, y estos otros tres hermanos, por la parte de David, se encuentran y tienen una lucha. Y lo que pasa en esta lucha es que uno de estos hermanos, de nombre Asael, empieza a perseguir a Abner, el líder de este otro ejército. Y Abner le dice, pues ya le dejamos, ya no me sigas persiguiendo. Y él dice, no, 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 sí te persigo. Y total que, al final de cuentas, Abner dice, bueno, pues si me vas a seguir persiguiendo, pues aquí quedamos. Y lo mata. Le entierra, muy curiosamente, registra muy bien la Biblia, que le entierra su lanza en la quinta costilla. ¿Debajo o arriba de la quinta costilla? Ya no me acuerdo. En la quinta costilla. Y lo mata. Y entonces, este, muere Asael, y Abner, a sus hermanos, les propone, oye, pues vamos a seguirnos derramando sangre por siempre, o pues ya le paramos ahí, ¿no? Ya creo que es suficiente muerte. Ellos dicen, está bien, estamos de acuerdo, y entonces se separan. Y entonces, de los tres hermanos, uno murió, que era Asael. Quedan Joab y Abisai. Ahora, de aquí pasamos un poquito a la historia de David. David, en el capítulo 3, David tiene, se narra cómo tiene hijos con sus esposas, y hasta este punto sabemos, o nos enteramos, porque se dan los nombres, que David tenía seis esposas. Y de cada una, por lo menos, se da el nombre de uno de los hijos, así que hay por ahí seis hijos, o más bien, ahí hay seis hijos registrados de seis esposas diferentes. Y se da el dato. Después, empieza a haber un poquito de problemas en el reino, porque lo que pasa es que Isboset, que era el rey, tiene a Abner, que era su general este que te acabo de mencionar. Y lo que pasa es que Abner se acuesta con una de las concubinas que eran de Saúl, ¿ok? El papá de Iboset. Entonces, Iboset se enoja con él y dice, hey, ¿por qué te estás acostando con una de las concubinas de mi padre, etcétera, etcétera? Y se pelean, a tal grado que Abner le dice, ah, sí, pues si tanto tú te vas a poner así, pues mejor cumplamos la profecía que dice que David es el rey, y no tú. Y entonces se quedan como peleados, y ya él no le dice nada, dice la Biblia, no supo cómo responderle. Y lo que pasa es que Abner contacta a David y le dice, hey, mira, vamos a hacer un trato, yo te ayudo, pero pues vamos a tratarnos tú y yo pacíficamente, y vamos a hacer equipo, y yo te ayudo. Y tienes todo mi apoyo para que llegues a ser el rey, como dice la profecía que vas a hacer. Y David le dice, mira, no quiero que vengas a verme, a menos que antes traigas a la hija de Saúl con la que yo estaba casada, que era Mical. Yo no vengas a verme hasta que yo la vea, ¿no? Y de hecho, y te acuerdas, ¿no? Que David se había casado con ella, pero que cuando David estuvo desterrado, Saúl casó a esta hija con otra persona. Entonces David dice, yo quiero a mi esposa de vuelta. Y también le escribe a Ivoset, sí, se me olía un poco su nombre, pero sí. Le escribe a Ivoset y le dice, Isvoset, perdón, se me ha saltado siempre la S, Isvoset. Y le dice, oye, pues mi esposa, e Isvoset le manda a su esposa, dice la escritura, que el esposo va con la esposa, así todo triste, porque pues la esposa ya se va a ir con David, ¿no? Entonces pasa eso y David hace un banquete para Abner, el general con el que estaba quedando para que le ayudara a ser rey. Hace este banquete con Abner, pero no le avisa a estos otros dos hermanos, que eran sus generales. ¿Te acuerdas quién mató al hermano de estos dos hermanos? Abner, el que está ayudando a David. Entonces David no les avisa a estos dos hermanos que Abner viene, pero cena con él, la pasa súper bien y se retira Abner. Quedan en buenos términos con David. Pero cuando llegan estos dos hermanos y se enteran que David lo invitó para cenar, ellos dicen como, oye, pero pues él solo te quiere engañar, ¿qué estás haciendo? Etcétera, etcétera. Y lo que hace este personaje que va a ser muy importante, uno de estos dos hermanos se llama Joab. Entonces Joab le dice, David, él te quiere engañar, claro que no lo va a hacer, etcétera. David, creo que no se registra respuesta, pero lo que hace Joab es que manda a llamar a Abner y a escondidas lo mata. Entonces este general que iba a ayudar a David, este otro general, cuyo hermano fue muerto a manos de este general, espero tenga sentido, lo mata. Entonces esta persona que iba a ayudar a David a subir al trono ya fue eliminada. Lo que sucede después es que David se entera, se lamenta y maldice a la casa de Joab. Sin embargo, a pesar de que la maldice, Joab sigue siendo un fiel general de David casi todo el libro. Después de eso, lo que nos narra es el capítulo 4, eso fue el capítulo 3. El capítulo 4 nos narra que hay dos personajes llamados Baana y Recap. Y estos dos son personajes de tropa de Isboset. Entonces su general ya había muerto, pero hay estos dos generales de tropa. Y lo que hacen es que un día, más bien no acampando, pero durmiendo en su tienda, ellos entran y le entierran un arma en la quinta costilla. Ah, por cierto, el otro general también murió en la quinta costilla. Todos aquí se mueren en la quinta costilla, todos les entierran algo en la quinta costilla. Muy curioso el dato. Pero bueno, el punto es que matan a Isboset, el que era el rey, rey de Israel, y lo decapitan y le traen la cabeza a David. Y le dicen, aquí está David, ya está, podrás ser rey, aquí te traemos la cabeza de tu enemigo. Pero ellos no conocían el carácter de David, que era así, ya sé que él es mi enemigo, pero yo no devuelvo mal por mal. Dice David, y me gustó mucho eso que recordé mientras volví a estudiar los capítulos anteriores. Me gusta mucho que noté, no sé cómo no había notado que David le dice a Saúl, la iniquidad saldrá del inicuo. Es decir, yo no te voy a matar a ti. Si tú me matas a ti es porque tal es tu naturaleza. La iniquidad sale del inicuo. De mí no va a salir el agredirte así. Entonces me ha llegado mucho la atención, pero ese era el carácter de David en este momento de la historia. Les dice, pues va lo mismo, es el ungido del Señor, era un hombre justo, está bien que sea mi enemigo, que tengamos problemas políticos, pero oye, eso no se hace. Y entonces, él manda a matar a estos dos hombres y así termina el capítulo. Con la entrada libre para que David se vuelva rey. Esto es todo lo que habíamos tocado desde la muerte de Saúl, como David se convierte en rey. Esta es la primera parte del libro. La siguiente parte del libro tiene que ver con los años prósperos del rey David. Desde el capítulo 5 se nos menciona que el rey David es ungido como rey para todo Israel, ya no solo para Judá, sino para todo Israel. Y se conquista Jerusalén. ¿Te acuerdas que cuando hablamos justamente del libro de Josué hablábamos de que había tierras que no acabaron de conquistar? Bueno, Jerusalén, la capital está tan importante y esta ciudad tan icónica para toda nuestra fe, no era de Israel, era de otro pueblo. Y entonces llega el momento en el que David es el que logra penetrar la ciudad y el que logra conquistarla. David conquista Israel y se combate y vence a los filisteos. Hay como un dato importante en cuestión de Jerusalén, que era más bien de los jebuceos, lo de los filisteos fue después. Pero David les dice voy a estar en la ciudad, soy el rey. Y los jebuceos le dicen no, ni los ciegos te aprecian aquí. O sea, los ciegos que tenemos en poco en la ciudad, incluso ellos te desprecian a ti, que vas a ser rey tú. Y entonces cuando entra David no tiene misericordia ni de los ciegos que lo despreciaban y que lo hacían menos. Entonces así se conquista Jerusalén. Después viene la parte del combate de los filisteos donde David vence. Capítulo 5 fue ese. En el capítulo 6, el arca del pacto, ¿te acuerdas que se la habían llevado los filisteos con esta parte de Dagón? Y después regresó un pueblo, pero ellos vieron el arca y hubo mortandad y ellos lo enviaron a otro lugar y ahí se quedó. Pero bueno, ahora David dice bueno, ya tenemos Jerusalén, traigan el arca. Y entonces traen el arca y en el proceso de llevar el arca hay una persona, Usa, que toca el arca y muere en el proceso. Entonces David lo que hace es que deja el arca ahí un buen rato en un poblado muy cercano. Ya cuando la gente dice el arca ha bendecido mucho nuestras vidas, David dice bueno, ahora sí vamos a llevarla otra vez. Como diciendo bueno, ya murió alguien, tal vez aquí le dejamos hasta ahorita y después retomamos. Y entonces cuando ya la gente dice el arca ha bendecido nuestras vidas, ahora sí vamos a seguir con el camino y tráiganse el arca a la ciudad. Lo que pasa en ese proceso es que dice la escritura que David iba bailando muy feliz en frente del arca y todos ofrecían sacrificios, bailaban. Era un momento de festejo, por fin habían logrado conquistar esta ciudad tan importante que iba a ser la capital. Y estaban en un proceso de expansión, estaban sacando a los enemigos de la tierra y traían el arca del pacto a la ciudad. Entonces estaban como cumpliéndose esas cosas que querían que pasaran. Y entonces iba bailando David y cuando termina todo esto, Mikal, ¿te acuerdas? La esposa, la que él mandó a traer otra vez que le habían dado otro hombre. Mikal se molesta con David y le dice, y lo voy a citar exactamente porque no quiero cambiar aquí nada del diálogo. Mikal le dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. En una de las traducciones que podemos ver también del hebreo, el descubrirse, también menciona el quitarse la ropa o desnudarse en cierto sentido. Entonces Mikal está reclamando, oye, qué honrado el rey hoy, que se descubrió delante de las criadas y de estas mujeres, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y pues en ese mismo tono un poquito áspero, David le responde, fue delante de Jehová quien me eligió a mí en lugar de a tu padre y a todos los de tu casa. Guau, 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 aquí es una pelea marital en las escrituras de esas que no hay casi, ¿verdad? Pero sí, ese es más o menos el diálogo. Y David acaba diciéndole que es ante Jehová, que no lo está haciendo para las señoras, para las señoras, bueno, para las mujeres que estaban ahí, sino porque era para Jehová. Y David acaba diciendo, o al menos la escritura lo traduce así, y aún haré, perdón, aún me haré más vil que esta vez y me rebajaré ante mis propios ojos. Ahí, también si nos vamos a algunas otras traducciones del hebreo, la palabra rebajaré también, otra connotación puede ser me humillaré o seré humilde. Entonces, no necesariamente hablaría de que fue la primera interpretación que yo le di, porque dije, si este hombre dice que va a ser vil y se va a rebajar, pues eso es lo que yo interpreto. Pero aquí también dice que me humillaré, ¿no? Hasta el polvo y lo que tenga que hacer. Entonces, fue más o menos la discusión que tuvieron. Parece que no quedaron de acuerdo porque la escritura simplemente dice que Mical nunca tuvo hijos de David, ¿no? Entonces, pues no sé, tal vez ya no quedaron muy contentos. En el capítulo 7, bueno, este fue el capítulo, acabó un poco amargo, pero este capítulo fue de júbilo porque trajeron el arca. En el capítulo 7, David propone construir una casa a Jehová. Jehová le dice que nunca lo ha pedido, así que no es algo necesario porque jamás lo ha demandado. O sea, él no lo ha pedido. Y le promete a David que edificará su casa. Es decir, le dice, David, yo voy a edificar tu casa, la casa de David. No vas a edificar tú la casa de Dios, pero yo sí voy a edificar la casa de David, que de hecho es un juego de sentidos y palabras muy interesante y muy bello. Me recordó este diálogo en la película de José Smith, el profeta, donde dice, mientras nosotros construimos un templo para Dios, él nos construye a nosotros. Pero bueno, es lo que le dice el Señor a David y David le pide, oye, y también se puede, ya que estamos por aquí con que vas a construir mi casa, podría ser que en mi casa siempre permanezca la gente delante de Jehová. Es decir, dice, no solo quiero que crezca mi descendencia, sino que mi descendencia esté cerca de Jehová. Eso me encantaría. Y es con lo que acaba el capítulo 7, David pidiéndole al Señor que su descendencia esté cerca de él. En el capítulo 8 se menciona cómo David vence a muchas naciones. En el capítulo 9 se menciona cómo David busca honrar a Jonathan. Acuérdate, este hijo de Saúl que era muy cercano a David. Dice, oye, no queda ningún descendente de Jonathan que yo pueda ayudar. Y le dicen, ah, sí hay una persona. Y de hecho, esto viene en capítulos anteriores, pero cuando Saúl y Jonathan mueren, muchos huyen. Y dentro de esos que huyen estaba una criada de Jonathan que se lleva en brazos a uno de sus hijos. Y creo que cae de alguna manera que al final le atrofia las piernas a este niño o a este bebé, no sé qué edad tenía. Y entonces este hijo de Jonathan está lisiado, dicen las escrituras. Y es justamente el que le dicen a David. David dice, oye, quiero honrar a alguien que sea de la descendencia de Jonathan. No hay nadie para que yo pueda ser misericordioso por amor a su padre, Jonathan. Y le dicen, sí, fíjate, hay una persona que se llama Mefi Bosed. Y él es. Y David lo manda a traer. Tienen un diálogo y David le dice, oye, yo te voy a dar todas las tierras que eran de Saúl, el rey. Yo te voy a dar todas las tierras, son tuyas, felicidades. Él dice, pero ¿cómo crees? Y David le dice, sí, yo insisto, y siempre estás tú aquí, bienvenido, para comer en la mesa del rey. Y entonces parece que, pues ya ahí es la parte en la que David honra la memoria de su amigo Jonathan. En el capítulo 10, tras la muerte del padre del rey de Amón, es decir, no, no, tras la muerte del rey de Amón, su hijo toma el trono. Y David dice, bueno, ellos fueron muy bondadosos conmigo, yo quiero devolver la bondad. Que yo ahí sí no estoy seguro, no recuerdo en el primer libro de Samuel, donde los amonitas hayan sido gentiles con David. Pero David dice eso en esa escritura. Y entonces lo que pasa es que manda mensajeros al nuevo rey, que es el hijo del rey que se acaba de morir. Y los manda para extenderle su consuelo y su pésame, y así le diríamos hoy, supongo. Pero lo que pasa es que cuando llegan estos mensajeros a la ciudad de Amón, algunos de los príncipes de Amón le dicen al rey, oye, ¿y si David envió a estas personas más bien para checar cómo está la ciudad y saber cómo conquistarnos? Y lo convencen, y entonces el rey de Amón les manda a cortar la mitad de la barba. Ah, no sé si sea esta mitad o esta mitad, no tengo idea. Pero les manda a cortar la mitad de su barba, les rasga sus vestidos, los deja medio desnudos y así los saca de la ciudad. Y entonces David se entera, se molesta mucho, y entonces empieza a tener este rencor. Bueno, no sé si rencor, pero si esta parte me trataste mal a Amón, y pues no estamos en buenos términos tú y yo. Y entonces lo que pasa es que Amón empieza justamente sospechando que David no está muy agradecido y muy bien en términos por lo que acaban de hacer. El rey de Amón empieza a juntar a varios reyes para atacar a David y para poder defenderse a Israel. Y entonces se hace una coalición de varios reyes para atacar. Y de hecho llega el punto en el que se sienten rodeados, porque también traen a los asirios. Y entonces llega el punto en que te acuerdas de estos tres hermanos que eran generales, bueno, los dos que quedan vivos. Ellos tienen que defender un lado y el otro lado del pueblo porque están atacando por los dos lados y se pone bastante reñida la batalla. Pero al final los asirios huyen de Israel y entonces Israel puede apoyar todo en un solo frente de batalla y empiezan a hacer a todos para atrás. Y le ganan a una persona que no puse aquí. No, ni me acuerdo cómo se llamaba ese rey, pero vencen a un rey y cuando conquistan su territorio todos los demás reyes dicen Eh, creo que no fue tan buena idea meternos con Israel y si ya ahí le dejamos y hacen las paces con David y entonces se acaba todo. Los demás reyes, creo que Amón no las hizo, pero los demás reyes sí hacen las paces y se quedan así con David en buenos términos. Ahora, ahí es donde vienen, ahí es donde fueron o terminan esta parte los años de éxito, los años prósperos de David, porque aquí vienen un poco de los errores y también un poco de la inestabilidad que David enfrentó después. Una que ya no dominó tan fácil y también como a los filisteos y como a los amonitas y como un buen de pueblos que David había enfrentado y había vencido con la ayuda de Jehová y con de cierta manera bastante sencillo, ¿no? Bueno, llega la historia que tú ya conoces, que es la historia de Bethsabé. David ve a esta mujer tomando un baño, se le hace a una mujer guapísima y dice, bueno, tráiganme a esa mujer guapísima, la conoce, se acuesta con ella y después ella queda embarazada y entonces David dice, ¿ahora qué hago? Y en ese tiempo nada de que la pildorita para abortar ni del día siguiente. Entonces, lo que pasa es que, no sé si ese fue un buen chiste o si fue un buen chiste, no olvídalo. El punto es que David decide, ah, bueno, podemos quitarle la vida al esposo y me quedo con ella. Que es como de, wow, ¿por qué esa fue la mejor solución que encontraste? Pero bueno, el chiste es que David llama a Urias, el Eteo, y lo manda a traer y le dice a Urias, ¿sabes qué? Pues ve a tu casa, descansa, con la idea de David de que, bueno, si él se acuesta con su mujer, así ya podemos fingir que el bebé es de él y no hay problema, pero si él está en el campo de batalla, ah, porque, perdón, estaban en guerra todavía justamente con el pueblo de Amón, me parece. No lo menciona, pero la historia va así, así que supongo que sí. Y entonces él estaba en el frente. Urias, de hecho, era uno de los generales de David, era uno de los valientes, así lo enlistan las escrituras más adelante. Y entonces David lo trae y le dice, vete a tu casa con tu esposa, disfruta la noche. Y Urias no lo hace y es bien interesante porque Urias era muy leal al rey y le dice, ¿no cómo puedo estar yo durmiendo con mi mujer en mi casa y descansando cuando mis compañeros y nuestra gente están allá peleando y arriesgando sus vidas? Y David como, ay, este señor tan justo. Bueno, entonces David vuelve a tratar de hacerlo. Trata de emborracharlo y llevarlo a su casa, pero no sucede. Y entonces David dice, bueno, mándenlo al frente, mándenlo al frente de la batalla y muera. Y entonces eso pasa. Y entonces David se queda con esta otra, esta mujer, Betsabeh. Y David dice la escritura, y en esto David no agradó a Dios. Y creo que a ninguno de nosotros. Entonces, lo que pasa en el capítulo 2 es que Natán, el profeta, va y habla con David y lo reprende. Y le dice las palabras que Jehová ha dicho, y esto es bien llamativo para mí y muy importante para entender la historia en adelante. Le dice Jonathan, así ha dicho, perdón, Natán, Natán le dice, así ha dicho Jehová, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus esposas delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el que yacerá con tus esposas a la vista del sol. También Jehová habla, le menciona acerca del hijo que justamente Betsabeh estaba a punto de tener y le dice, pues no, este niño va a morir. Y entonces es lo que trata el resto del capítulo. David está triste porque su hijo va a fallecer y de hecho el niño nace, pero está muy enfermo y David está muy, muy turbado por eso. Y finalmente llega la noticia de que pues muere. Y David está ayunando, orando y pidiendo antes de que le den la noticia. Cuando le dan la noticia, David va a adorar al señor y después regresa y pues casi como sigue su vida, como si nada. Pero justamente las personas le dicen, oye, si cuando el niño estaba todavía vivo, no comías ni querías nada y todo el día rezabas y perdón, orabas y ayunabas y todo esto. ¿Por qué ahora no? O sea, ahora que ya está muerto, estás como muy tranquilo. Y David responde, bueno, es que ya no hay nada que pueda hacer. Él no va a venir a mí. Yo soy el único que está yendo hacia él, ¿no? David diciendo como pues no puedo traerlo. Yo conforme avance mi vida y muera, pues es como iré a él, pero no hay nada que le pueda hacer. Después David recibe una noticia de Joab, su general general, diciendo, oye, ya estamos a punto de conquistar la ciudad de Amón. Vente, ¿no? Para que no digan que yo la conquisté, para que digas que tú vente para allá. Ya estamos por conquistarla, ya nada más falta que entremos, casi, casi. Entonces David va y conquista la ciudad y pues David conquistó la ciudad de Amón, ¿no? O más bien, una de sus ciudades especiales o sagradas. No, una ciudad real, una ciudad real de Amón, así es como dice la escritura. Bueno, ahora, viene el capítulo 13, que el capítulo, ya vimos en el capítulo 12, que empezó con esta consecuencia el señor diciendo, oye, pues ese hijo va a morir, y murió. Y ahora viene esta otra consecuencia, el señor le había dicho, levantaré el mal sobre ti de tu misma casa. Es decir, va a levantarse el mal desde tu propia casa. Y entonces lo que vienen son años, o sí, años, porque duró años esto, vienen años de inestabilidad familiar para David. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Bueno, resulta que David tenía un hijo llamado Amnon, Amnon, sí, Amnon. Y entonces, este hijo estaba enamorado de otra hija de David. Recuerda que, aunque todos sean hijos de David, no todos son hijos de la misma mamá. Entonces, este hombre estaba enamorado de una hija de David. Y entonces le comenta a uno de sus primos, justamente eso, y le dice, oye, pues a mí me gusta. Tamar se llamaba la chica. Y entonces su primo le aconseja, oye, pues porque en un día te quedas en cama, te haces el enfermo, y cuando tu papá te diga que te venga a servir y ayudar, tú le dices, no, que venga mi hermana Tamar aquí a mi cama a servirme mi comida. Y entonces Amnon hace eso, el hijo de David hace eso, y cuando su papá lo atiende, él dice, oye, ¿por qué no puede venir mi hermana Tamar y que ella me atienda? Y cuando Tamar viene y le está ayudando y sirviendo, él manda a todos los demás de la casa a salirse. Y cuando ella iba a darle de comer, entonces ella le dice, oye, pues sabes qué, te lo voy a poner en palabras de hoy, tú me gustas, este, cómo ves, etcétera, y ella le dice no, y él, literalmente las palabras que ocupa la Biblia son la forzó y se acostó con ella. Entonces, después de que hace este acto, este terrible acto, él se enoja con ella, la desprecia mucho, y entonces le dice, vete, y ella le dice, oye, pues si me corres ahora, es peor de lo que ya me hiciste. Y ella dice, no, me importa, tú vete. Y entonces la corre, y ella va, pues justamente lamentándose y se pone ceniza, y no recuerdo que tanta cosa menciona más en su cultura y su tradición. Pero entonces ella está, pues obviamente, hecha por dentro. Y el hermano de ella, que se llama Absalón, justamente es la persona que lo consuela y que se entera de qué es lo que pasó realmente. Que David creo que también se entera y se molesta. Sí, David se molesta, sí, 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 está ahí. Ajá, sí, se molesta también, David. Pero Absalón es quien consuela a su hermana, pero no dice nada, no toca el tema, se queda todo muy tranquilo, entre comillas, por dos años. Y lo que pasa, después de dos años, es que Absalón dice, oye, pues ya yo tengo mis propias tierras o mis propias gente que está trabajando para mí, quiero invitarlos a todos a que vengan para acá. David le dice, no queremos ser una carga para ti, somos muchos. Absalón dice, por favor, bueno, si no quieres venir tú, por lo menos deja que Amnón, el que forzó a la hermana, venga. Y los hermanos y la familia, por lo menos los hermanos. Y David dice, ándale, bueno, está bien. Entonces van los hermanos, los hijos de David, los hermanos de Absalón, los hermanos de Amnón y los hermanos de Tamar. Y en ese momento, Absalón dice a sus criados, le dice, oye, cuando Amnón, el que cometió la agresión sexual, cuando él esté muy feliz del vino, se lo llevan y le quitan la vida. Y los siervos así lo hacen. Y entonces, cuando los hermanos que están ahí se enteran, pues salen huyendo, diciendo, quién sabe que haya tramado Absalón con nosotros. Pero Absalón solo quería, bueno, al menos eso podemos intuir o suponer del texto, porque Absalón lo que hace después es que huye. Entonces mata a Amnón y huye. Y David se entera y le duele muchísimo, porque finalmente también era uno de sus hijos al que acaban de matar. Entonces eso es lo que huye y Absalón, eso es lo que pasa. Y Absalón huye a Jesús por tres años y David lo extraña mucho. Entonces, ¿cuál es la inestabilidad en la familia? Bueno, primero, pues una agresión sexual severa a una de sus hijas por parte de uno de sus mismos hijos. Después de estos dos años, que seguramente habrán sido tensos, pero finalmente se reúnen todos los hijos y este hermano de Tamar mata a este agresor, bueno, a esta persona que cometió la agresión. Y entonces David pierde a un hijo en ese momento, pero también pierde a un segundo hijo porque el otro huye. Y entonces David lo extraña durante tres años que estuvo fuera, ¿no? Lo que pasa después en el capítulo 14 es que Joab, el general principal de David, contrata a una mujer para ir con David y plantearle un asunto, bueno, un según, algo de su vida que está triste, en donde esta mujer le dice a David, oye, señor, rey, ahí tengo el caso en el que mi esposo murió y mis dos hijos una vez se pelearon y no se pudieron detener y uno mató al otro. Ahora mi familia y la gente que me conoce dice que delate a este hijo que queda vivo y lo traiga y que él sufra por asesino, etcétera, lo que sea. Pero pues es mi hijo y yo no quiero hacerle esto, ¿no? Entonces David al final de cuentas le dice, mira, tú sigue adelante y yo voy a cualquier persona que te diga cualquier cosa, la mandas conmigo, ¿no? O sea, tú mantente en eso, no rechaces a tu hijo, recibe a tu hijo que tienes, ¿no? Y entonces al final esta mujer, bueno, David lo intuye y esta mujer le revela, bueno, sí, la verdad es que Joab, tu general, me contrató porque tú tienes un hijo que está exiliado y que tú me recomiendas que yo mantenga a mi hijo, pero tú has exiliado a tu hijo y tú no lo traes de vuelta. Y entonces a David como que le cae el 20 y entonces le dice a Joab, bueno, ¿sabes qué? Mándame a traer a Absalón, mi hijo. Y Absalón llega a Judá, perdón, a Judá, a Jerusalén, pero David no lo recibe en su casa, o sea, no van a verlo. Y de hecho no se ven por el espacio de dos años. Entonces Absalón se fue tres años, luego ya vino a Jerusalén, pero David no lo ve en dos años, todavía está como, pues, no sé, solamente estaba ahí, pero David le dijo, vete a tu casa y ahí estuvo en su casa dos años. Llega el punto en que Absalón se desespera y dice, oye, me vine a vivir acá y nada más, pues, no he hecho nada en dos años, o sea, mejor me hubiera quedado en donde estaba. Y entonces va a buscar a Joab, el general que lo trajo, y Joab lo ignora, lo ignora, o sea, no sé, le manda mensajes y lo dejan visto. Y él se empieza a cansar, se empieza a cansar, hasta que finalmente dice, ¿sabes qué? Voy a quemar parte de las tierras o de los campos de Joab. Y como eran muy cercanos, tengo, no sé si vecinos, pero cercanos, y quema, quema en los campos de Joab de este general. Y el general viene y dice, oye, ¿por qué hiciste esto? Y él dice, pues, es que no me pones atención, o sea, es lo que tengo que hacer para que me voltees a ver y me escuches. Y entonces le dice, mira, pues, si el rey me quiere ver, que me vea ahora y, pues, ya, si me va a matar por lo que hice, que me mate. Pero, pues, ya, 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 que pase lo que tenga que pasar, pero ya, ya me cansé de esperar. Y entonces David se encuentra con Absalón, y es muy bella esta parte porque menciona que se abrazan, se besan, es este encuentro que siento como muy bello también de esta parte, que definitivamente había cosas probablemente mal hechas de los dos lados y como sea, pero me pareció muy emotivo este reencuentro de después de cinco años de no ver a tu hijo o de no ver a tu padre, el poder encontrarlo y decir, bueno, no me mató, me abrazó y me besó, ¿no? Muy parecido al hijo pródigo. Y así acaba la inestabilidad familiar de David, aunque no porque justo la inestabilidad familiar se vuelve inestabilidad política, pero básicamente ese fue el problema familiar con los hijos de David. Ahora, la siguiente sección del libro, que es la sección 4, podríamos decirlo así, abarca del capítulo 15 al 18. Y lo que pasa es que Absalón se queda con David, un buen rato se queda con él, pero después él dice, oye, pues yo, ah, no, no, porque ya, ya, ya me acordé. Lo que pasa es que Absalón empieza a impartir justicia en Israel. Entonces, ¿qué pasa? Se pone él a la entrada de la ciudad, o no me acuerdo de dónde, y cuando la gente está buscando justicia, él dice, oye, pues ¿quién te va a poder atender? No hay quien te atienda con el rey, pues yo te ayudo. Y entonces se pone a ayudarle a la gente, y la gente lo empieza a apreciar muchísimo, y entonces cuando vienen a alabarlo por la ayuda que les está dando para arreglar sus asuntos, Absalón es como, no, 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 no me alabes, y los abrazaba y los besaba. Y entonces Absalón empezó a tener una relación muy estrecha con la gente, muy, muy cercana con la gente, lo cual tiene sus pros, pero en este caso también se ocupó mucho en contra de David y del reino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasan cuatro años, ok, ya regresó, después de cinco años de estar lejos, regresa Absalón, se encuentra con David, se empieza a ganar el pueblo, y después de cinco, cuatro años de haberse ganado al pueblo, le dice Absalón a su papá, David, oye, ¿sabes qué? Cuando yo estaba exiliado, yo le dije a Jehová, yo hice una promesa con él, y le dije, si tú me haces volver a casa, yo te serviré por siempre. Y entonces le dice, pues ya es tiempo, o sea, ya estuve aquí cuatro años, digo, disfruté bastante de volver a casa, ya me toca cumplir mi promesa. Y entonces David le dice, bueno, ve, y entonces se va a Hebrón, o bueno, es lo que le pide el permiso para ir a Hebrón, quién sabe dónde se fue, porque lo que empieza a pasar es que esta distancia, Absalón, o el haberse ido de casa de su papá, Absalón lo empieza a ocupar para hacer una conspiración en contra de su papá y del reino, ok, para él ser el rey. Y entonces Absalón comienza una conspiración en donde también incluye a Aitofel. Aitofel es un consejero o el consejero de David. Y entonces lo que pasa es que cuando David se entera ya de la revolución o el golpe de estado ya estaba bastante fuerte, la conspiración ya estaba muy bien asentada, y entonces David huye con su gente. Y mientras está huyendo, deja en la casa a diez concubinas para que se hagan cargo de la casa. Le dice, bueno, nosotros ya nos vamos, pero ustedes se quedan a cuidar que la casa esté bien. Y en el proceso de que David huye, se encuentra varias personas que le ayudan mucho, gente que lo recuerda muy bien de cosas que lo ayudó antes o gente que tenía amigos y buenas relaciones. Entre ellos está Itai, que era de Gath, perdón, de Gath, de donde era Goliat y donde David estuvo viviendo un tiempo. Y también encuentra justamente a dos sacerdotes que son Sadoc y Abiatar. Y Abiatar, acuérdate que es el hijo del sacerdote que Saúl mató por darle la espada y alimento a David. Entonces el hijo de esa persona que es Abitar y otro sacerdote llamado Sadoc vienen a David y le dicen, pues vamos contigo. Y David le dice, no, 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 ustedes regrésense y regrésense con sus hijos, Aimas y Jonatán. Y ustedes mejor, o sea, el pueblo necesita sacerdotes. A ustedes no les va a hacer nada, es a mí el que quiere. Vayan ustedes y si su lealtad es hacia mí, entonces ustedes van a ser mis informantes de qué pasa en el reino. Ellos dicen, ok, perfecto, y se regresan. Entonces los cuatro sacerdotes. Y en eso David también encuentra otra persona llamada Uzay. Y Uzay era un siervo de David, muy leal, y le dice, pues ya vine, vámonos. Y David le dice, no, quédate tú, me haces más ayuda o mejor apoyo si tú te quedas. Y le dices a Absalón, así como he servido a David, te siervo a ti, y entonces tú te vuelves mi informante. Y cuando sepas cosas, tú vas a estar cercano al rey, los sacerdotes no tanto, pero tú sí, tú vas a estar en la casa del rey y cuando tú sepas cosas, tú vas a ayudarme a que no vengan contra mí, pero también a informarme qué va a pasar. Y tú le vas a dar el mensaje a los sacerdotes, los sacerdotes van a enviar a sus hijos y yo me voy a enterar. Y así puedo saber como qué está pasando. Entonces él dice, ok, perfecto, y él se regresa. También, y bueno, esto ya es en el capítulo siguiente, en el 16, también Saúl, David, se encuentra a Siba. Siba era siervo de Mephiboset, que era el hijo de Saúl. No, no es cierto, el hijo de... es que son muchos personajes. A ver, se encuentra otra persona llamada Siba, que era criado de Mephiboset, y este Mephiboset era el hijo de Jonathan, el amigo de David. ¿Te acuerdas? Que dijo a quién honro, a quién le puedo ayudar para honrar la memoria de David y le dio todas las tierras de Saúl. Bueno, se encuentra un siervo de él y le dice que su señor Mephiboset se quedó en Israel porque dijo que era su oportunidad de ser rey, ¿no? Según. Bueno, ahí te acuerdo a quién le creas, pero después él dice que no. Pero bueno, también otra de las personas o la última persona que creo que es muy importante que sepan que se encuentra con David es Simei. Simei es de la familia de Saúl, de esta persona que fue muerta y que perseguía a David. Y sale, en lo que David está migrando, él sale a maldecir a David y haz de cuenta que era esta persona súper odiosa porque ibas tú caminando, o sea, huyendo desterrado de tu propio reino y al lado iba una persona gritando maldiciones y aventándote piedras y ese es Simei. Entonces, esa persona un poco molesta. Y entonces lo que pasa es que él dice Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Entonces, él lo estaba culpando por la sangre de Saúl y en lugar en lugar del cual tú has reinado y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y entonces, hubo una persona que le dice a David, oye, ¿por qué no lo matamos? Somos un buen y él es uno y pues ya, ¿no? Nos está aventando piedras y David le dice no, dejadle que maldiga pues Jehová se lo ha dicho. Entonces, no sé si David en cierto modo dirá bueno, yo no maté a Saúl pero hasta cierto punto tal vez soy responsable porque la gente asumió que yo lo quería muerto y por eso lo mataron. No sé, ¿sabes? O sea, como quién sabe, pero David dice déjalo porque lo hace por Jehová. Mientras tanto, Absalón, el hijo de David, entra a la ciudad de Jerusalén y su consejero, este, el consejero que era antes de David, a Itofel, le aconseja al nuevo rey Absalón que es el hijo de David y le dice este, oye, ¿por qué no te acuestas con las concubinas de tu papá? Y entonces le parece excelente idea a Absalón y lo hacen en una terraza en una tienda donde todo Israel sabe que, bueno, dice ante todos los ojos de Israel, dice la escritura y se acuesta con las concubinas de su padre. Cumpliendo así la escritura que Jehová le había dicho a David, tomaré a tus esposas y le daré, se las daré a otro hombre y este otro hombre se acostará a plena luz del sol frente a Israel con ellas, ¿no? Y al final esa es como la manera en la que se cumple eso. Bueno, aquí viene el conflicto como se empieza a resolver. Resulta que Aitofel, el consejero del nuevo rey le dice y que era antes de David le dice oye, ¿por qué no vamos y yo voy a atacar a David justo hoy y lo acabo y se acabaron nuestros problemas? Y dicen ok, perfecto, pero ¿qué tal si le preguntamos a esta otra persona? A Husay. Husay era el que era siervo de David que David le dijo no, mejor tú quédate con el nuevo rey y tú seas su siervo pero tú me informas y ves que no me mate. Y entonces le preguntan a Husay oye Husay, ¿tú qué piensas? Entonces Aitofel dice que vayamos y más bien él va y mata a David en la noche y Aitofel, perdón, y Husay que era el que estaba del lado de David le dice oye, mira, es buena idea pero ¿qué pasa si no vence? O sea, tú sabes que la gente que va con David son muy buenos guerreros, son muy valientes. ¿Qué pasa si hombres tuyos empiezan a caer y gana David la batalla? La gente va a estar más del lado de David y la gente va a dudar más de ti. Entonces, te propongo mejor que juntemos varias personas y vayamos entre todos y tú vayas y pelees y ganes y ¿qué más respeto te va a tener la gente? ¿qué más rey de Israel vas a ser que si ya venciste a David? Y entonces Absalón, el hijo de David dice tienes razón, me encanta, vamos a hacer eso. Bueno, mientras tanto, bueno, dos cosas que logró Husay por ahí porque tú dices, oye, pues al final lo mandó a matar también. No, bueno, sí, pero no. Uno es que Husay logra comprarle tiempo a David porque ellos iban a ir esa noche y él le dice, no, mejor junta todos y después ya van. Entonces, le compra tiempo a David y por otro lado hace que Absalón salga a la batalla. de manera que también puede ser herido y pues David puede regresar a ser el rey, ¿cierto? Entonces Husay, Husay, perdón, no lleva acento, Husay le informa a los sacerdotes, los sacerdotes envían a sus hijos y los hijos llegan a David y le informan y bueno, unos detallitos por ahí entre la historia pero que no siento que son relevantes y entonces David se entera y mientras se está esperando este, ah, mientras se está esperando la batalla algo que pasa es que Aitofel, el consejero del rey se quita la vida porque no se siguió su consejo es lo que dice supongo que si eres un consejero y no sirvió tu consejo pues sí, supongo que tienes un gran golpe de identidad pero bueno, entonces él se quita la vida porque no se siguió su consejo y lo que pasa es que Absalón llama como jefe de ejército a alguien llamado Amasa que también va a tener un rol relativamente importante más adelante bueno, entonces ya tenía Absalón a Amasa y se estaba preparando para ir con David mientras tanto David recibía ayuda de alguien llamado Brasilai que es una persona que trae camas provisiones que le ayuda al rey y de hecho David recibió muchísima ayuda de personas recibió provisiones amigos que estuvieron dispuestos a ayudarle a recuperar el trono y entonces Absalón ataca hacia David y David manda Joab acuérdate este general que eran dos hermanos y que uno falleció y este general más importante es Joab su hermano Abisai los manda a luchar y entonces Joab recibe instrucciones el rey le da instrucciones a todos los generales antes de salir y les dice yo sé que esta es una batalla pero él es mi hijo también así que traten bien al muchacho y entonces se van y ya cuando están en la batalla resulta que Absalón el rey el hijo rey de David estaba en una mula pero resulta que choca con algo y se queda atorado y colgando mientras pues si la mula se sigue y él se queda colgando y entonces un siervo un guerrero le dice a Joab el general de David oye está colgando por allá Absalón y entonces le dice oye ¿por qué no lo has matado? yo te hubiera dado tanto dinero y él le dice el guardia o el guerrero le dice por más dinero que tú habías puesto en mi mano yo oí al rey decir no toquen a mi hijo y yo no lo voy a tocar y no sé qué tanto y Joab dice ay pierdo el tiempo contigo y entonces se va y busca a Absalón y lo mata bueno dice que le da tres dardos o no me acuerdo ni qué palabra ocupa en el corazón y después llegan otras personas y lo matan y entonces el capítulo acaba con David enterándose de que su hijo falleció y como David se turba y llora por eso el capítulo 19 acaba terminando este capítulo o este episodio o esta etapa de la vida de David David regresa a la ciudad de Jerusalén pero regresa a escondidas no quiere que la gente lo vea no está muy feliz con la clase de victoria que ganó mató a su hijo y entonces este Joab su general se molesta mucho con David y le dice oye qué estás haciendo estás avergonzando a tu gente tu gente peleó por ti tu gente arriesgó la vida por ti y tú estás aquí triste ganamos ahora entiendo David a ti no te importa tu gente porque si tu hijo estuviera vivo y nosotros no tú estarías feliz hoy y wow palabras bien fuertes y yo me quedé así de wow si es cierto también tiene razón este hombre entonces este bueno como que David no queda muy feliz con Joab de ese momento David de hecho reemplaza a Joab con Amasa como general de ejército se agarra al general que era de su hijo y corre al otro ya no es general el otro y lo que pasa es que ah justo se cierran algunos capítulos de algunas personas que ayudaron o no ayudaron a David en el proceso de que estuvo exiliado de su propio reino en primer lugar está Simé y la persona que gritaba las maldiciones y él sale a recibir al rey y decirle bienvenido pero a Bisahí que era el otro general que tenía David le dice oye porque no lo matamos o sea ya vimos que no hablaba pura maldición nos decía vamos a matarlo y David le dice no no y le jura a esta persona no vas a morir esa es la primera la segunda es Mefiboset Mefiboset que es el hijo de Jonatán sale a recibir a David y David le dice hey porque no fuiste conmigo cuando estuve en necesidad y Mefiboset le dice pues yo estoy lisiado y mi siervo me dijo yo le llevo las provisiones porque tú no puedes moverte y entonces Mefiboset le dice no si él te dijo que yo me quedé para quedarme en el trono fueron mentiras de esa persona y después David ah claro esta otra persona que le trajo colchas que diga camas comida y todo eso llamado Barcilay le ofrece quedarse en su casa pero no lo quiere y como termina es decir como David cierra estos ciclos con las personas en sentido de sabes que me ayudaste que hago por ti no me ayudaste pues ahí te va entonces como como que acaba de cerrar esos asuntos y al final lo que sucede es que Judá e Israel entran en un conflicto Judá no quiero decir se jactaba pero estaba como muy feliz del rey y de verdad yo no entiendo tanto cuál fue el conflicto pero básicamente yo siento que fueron puros celos pero básicamente las tribus de Israel las otras 10 tribus dicen oye pero David también es nuestro rey y si es rey de 12 tribus y nosotros somos 10 nosotros somos 10 partes de David y tú solo 12 el chiste es que Judá dice no que es como la pelea que tienen no que no que no no están felices el punto es que esto causa el siguiente conflicto civil pero hasta aquí podríamos decir que cerramos la casi última parte del libro y esta siguiente no no la penúltima y esta última parte que viene es justamente otros conflictos que David enfrenta en primer lugar justamente este mismo momento en el que Israel y Judá están peleados surge una persona que se llama Seba que era de Benjamín y que le dice a la gente de Israel sabes que ya no sigan a David si David quiere a Judá pues que se quede con Judá y nosotros vamos a ser Israel y ya está y entonces la gente lo empieza a seguir y David le pide a su nuevo general a Massa el que era antes general de su hijo le dice oye pues sabes que juntame a la gente de Judá y vamos a ver qué vamos a hacer pero se tarda tanto en juntar a la gente que David le pide a Abisai que era acuérdate de estos tres hermanos que había al principio que uno falleció y el otro era el general principal pero David lo despidió bueno este otro hermano llamado Abisai le dice David oye sabes que ve tras Eva ve tras esta persona y pues que se acabe esa rebelión y entonces en este momento en el que a Massa el que era ya el nuevo general de David está buscando gente y todo eso se encuentra justamente a Joab que era el antiguo general de David y entonces este antiguo general de David lo llama a solas y lo mata apuñalándolo a la quinta costilla también y mata a Massa y David se queda sin jefe general del ejército pero lo que sí hace Joab es que sigue la misión que le había dado David a su hermano Abisai de ir y aplacar a este nuevo rebelde llamado Seba o a este nuevo líder del movimiento de Israel y entonces llegan hasta una ciudad llamada Bet Maaca y pues la ciudad preocupada porque yo que culpa tengo sale una mujer a hablar con Joab y le dice oye pues nosotros porque quieres destruir la ciudad y Joab le dice no es que quiera destruir la ciudad es que aquí adentro está este cuate que quiere quitar a mi rey y no podemos dejar que se siga levantando y entonces esta mujer sabia que era muy buena negociando le dice oye entonces si el problema es este si yo te traigo a esta persona tú te vas de la ciudad y él dijo sí si me traes esta persona yo nos vamos de la ciudad y entonces este sí resulta que nada más creo que la cabeza le avienta nada más o no sé pero el chiste es que le avientan ya que ya lo mataron y entonces Joab se regresa y se acabó el problema después hay otros dos conflictos que enfrenta David uno es que hay hambre hay una hambruna en la ciudad este es el capítulo 21 y cuando David pregunta a Jehová porque Jehová responde en la escritura es por causa de Saúl porque mató a los gaboanitas sí gaboanitas y si tú te acuerdas cuando vimos el libro de Josué hubo unas personas que se acercaron a Josué diciendo yo soy extranjero mira que pobre vestido traigo ve mis zapatos como vienen ve como mi pan ya está duro ve este hagamos paz tú y yo yo soy extranjero y Josué les promete paz pero él no sabía que eran los gaboanitas justamente gente que vivía ahí entonces Josué hace ese convenio con ellos de no lastimarlos convenio con el que Jehová no estaba tan feliz o que no estuvo tan de acuerdo porque él dijo no hagas convenio con esta gente pero bueno Josué no sabía pero bueno el punto es que ahora esta hambruna que viene a David es porque Saúl rompió ese convenio que había hecho Josué con esta gente y los atacó y entonces David hace llamar a algunas personas importantes de ese lugar y le dice oye pues que quieres que haga que puedo hacer para pagarte y ellos dicen no pues no queremos dinero no queremos sacrificios no queremos etc etc y David le dice por favor en serio y ellos dicen bueno danos a siete de los hijos de Saúl para que los matemos y es como de ah lo bueno es que no querías matar gente pero luego luego pediste siete hijos bueno el punto es que estas personas David les da un capítulo aquí está David les da a dos hijos de Rispa y Rispa era esposa de Saúl entonces eran dos hijos de Saúl pero luego le da dos hijos de Mical la hija de Saúl la que era su esposa lo cual está bien fuerte porque bueno uno no creo que hayan sido sus propios hijos igual eran hijos del otro esposo que tuvo pero si al final da dos hijos que si eran hijos de Saúl y cinco hijos que eran hijos de su esposa o no sé si seguían juntos en este punto la verdad es que ya no se vuelve a mencionar esta mujer después del pleito que tuvieron por el baile de David pero esos son los hijos que se entregan y los gaboanitas los cuelgan y se acaba la hambruna dice la escritura para terminar este capítulo hay más guerras y varias veces los hijos de Goliat en las guerras con los filisteos los hijos de Goliat tratan de matar a David o simplemente son parte de la batalla y mueren cuatro hijos de Goliat en esas peleas se describe quiénes fueron quién los mató y cómo eran hijos del gigante de Gat llegando a los últimos tres capítulos David hace un cántico en el capítulo 22 y este capítulo es más bien como dice la escritura que es cuando David fue librado de Saúl entonces realmente no sabemos en qué momento de la historia fue eso entonces este es un cántico es muy bonito de hecho si tú no estás tan interesado en leer todas estas historias igual y el cántico el capítulo 22 yo creo que sí sería algo interesante porque es más como la fe y la devoción que es David le canta a Jehová entonces creo que es un capítulo de los relevantes en cuestión espiritual respire muy rápido en el capítulo 23 se dice que son las últimas palabras de David y se enlista también a los valientes que tuvo David a los líderes de sus ejércitos también etcétera entonces justamente ahí viene el nombre de Urias el Eteo y en eso termina ese capítulo y el capítulo 24 que ya es el último se menciona que David hace un censo que es muy raro porque se menciona que hizo un pecado David dice que hizo un pecado yo no acabé de entender por ahí el manual de instituto menciona como que David quería ver si hacía una pelea o algo así pero yo no acabé de entender cuál era el problema el punto es que el capítulo lo que dice es que David manda a hacer un censo y una vez que está el censo él se da cuenta que ha pecado y entonces pide perdón pero viene el profeta ay no puse quién vino a hablar con él pero viene un profeta y habla con él y le dice bueno a ver tienes tres opciones David de las cuales tú puedes escoger por el mal que hiciste una siete años de hambruna dos tres meses en las que en batalla tú pierdas todos esos tres meses o tres tres días de peste ¿qué prefieres? siete años de hambruna tres meses de perder batallas o tres días de plaga o peste y David escoge la peste sin embargo se lleva como a 70 mil personas la peste o sea tres días fueron brutales o sea si tú crees que lo del COVID fue duro bueno no sé tendríamos que comparar porcentajes pero bueno fue muy devastador 70 mil personas en tres días y entonces lo que sucede es que al final del capítulo nada más se menciona que ya la plaga se detiene pero menciona tres como motivos o razones por las que se detiene así que ahí es un poquito confuso el decir tal vez cuál fue la primera que menciona es porque simplemente se cumplió el plazo de los tres días y Jehová dijo pues ya está dijimos tres días y tres días la otra menciona que este que Jehová mientras el ángel estaba regando esta peste Jehová se arrepiente de haber mandado este mal la traducción de José Smith dice más bien que el pueblo se arrepiente y entonces Jehová dice ya para la peste ya se arrepintieron esa es la segunda y la tercera dice que Gad ahí está el profeta Gad y dice que Gad le dijo a David oye ve y hace un altar y entonces David va y hace un altar ofrece sacrificios y entonces la plaga se acaba que de hecho como no lo voy a tocar en los puntos que vamos a hacer creo que es muy buen final esta lección de David porque en este momento en el que él hace un altar va a cierto lugar y le dice a una persona hey pues cuánto vamos a hacer un altar aquí este para por lo de la plaga y la persona le dice bueno pues aquí está señor aquí hay leña allá hay animales agarra tú lo que quieras y David le dice no cuánto es por el animal cuánto es por este otro cuánto es por esto y él le dice pero señor es para Jehová y tú eres el rey tú agarra lo que sea y David le dice no voy a hacer a Jehová un sacrificio que a mí no me cueste y entonces le vende las cosas David hace el sacrificio y se acaba la plaja la peste entonces creo que es una excelente manera de cerrar este este capítulo con esta enseñanza interesante sacrificios que cuestan David dice sí sí puedo ofrendar esto pero el sacrificio con el que vengo a Jehová hoy yo no voy a hacer un sacrificio si no me cuesta el sacrificio justamente es eso desprenderte de algo y si no te desprendes de algo entonces no es sacrificio yo no voy a hacer un sacrificio que no que no me cueste y ese es el final del segundo libro de Samuel ok hay algunas lecciones que me gustaron mucho definitivamente vamos a empezar hablando un poquito acerca de la revelación tanto en el primer como en el segundo libro de Samuel aprendemos mucho de los patrones de revelación que el rey David tenía si bien es cierto que el rey David cometió varios errores también es cierto que tuvo muy buenos aciertos en muchos otros puntos de su vida entre ellos creo que la revelación es uno de esos esos aciertos cuando nosotros leemos la historia de David siendo desterrado leemos en primera de Samuel 23 la historia de un pueblo llamado Keila un pueblo que es invadido por los filisteos y que David va aun siendo exiliado y no es el rey él va y protege ese pueblo saca a los filisteos a los filisteos pero justamente consulta al señor oye ¿debo ir a Keila? el señor le dice sí y una vez que está en Keila la gente del rey Saúl se entera que David está ahí y entonces van a ir a buscarlo y David le dice al señor debería yo Saúl viene por mí el señor le dice sí y David dice la gente de Keila me va a entregar a Saúl y el señor le dice sí y entonces David se va y podemos ver todo este proceso que David incluso en sus batallas buscaba esta guía del señor decir Dios voy a pelear ahí con Keila para librarlos de los filisteos sí señor me voy de aquí sí más adelante también tenemos otro ejemplo cuando el rey Saúl ya muere David se pregunta bueno regreso a una de estas partes de la tribu de Israel qué tal está ese asunto y justamente le pregunta al señor debería yo subir alguna de estas tribus esto está en segunda de Samuel 2.1 y el señor le dice sí sube a Judá y entonces David el camino hacia hacerse rey no solo en las batallas sino también en el camino hacia hacerse rey buscaba la guía y la revelación de Jehová otro ejemplo también es cuando conquistan Jerusalén recuerda que esta capital fue muy difícil de conquistar en una de estas tierras tan anheladas y que nadie pudo conquistar hasta que llegó David y justo antes de conquistar la ciudad David le pregunta al señor me voy a enfrentar con estas personas y es sí el señor le dice sí las pondré en tus manos y entonces David va y ataca y entonces vemos un patrón de revelación en la vida de David en la que busca la guía del señor busca el consejo del señor busca la voluntad del señor y busca el conocimiento del señor porque también no solo le pregunta qué hacer o a dónde ir también le pregunta si algo es cierto o no que es muy relevante muy relevante en cuestión de testimonio David también le preguntaba al señor si algo era cierto o no Saúl va a venir por mí eso dicen los rumores es cierto o no el señor le dijo sí y entonces ves que David tenía todos estos patrones de revelación en los que buscaba al señor para la batalla para saber cómo dirigirse como rey y también para saber si algo era cierto o no David buscaba bastante revelación ahora cuál es el punto que yo quiero hacer aquí aparte de todos los ejemplos que creo que son muy buenos que tú puedes usar como para una noche de hogar o para compartir un mensaje al respecto y puede desarrollarse todo un tema de la revelación me llamó muchísimo la atención segunda de Samuel 7 1 al 3 en un momento donde justamente David ya ha acabado con todos sus enemigos o al menos ya era un momento de paz dice la escritura y aconteció que cuando el rey ya habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor dijo el rey al profeta Natán mira ahora yo habito en una casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas y dijo Natán al rey anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo me llamó mucho la atención este pasaje en primer lugar bueno David está diciendo oye pues ya tenemos paz ya estamos bien establecidos yo vivo en una casa bien construida y el arca del pacto está en una tienda y telas y no no me parece que sea lo correcto como puede ser que yo el rey estoy viviendo en una casa bien hecha y tenemos al señor por así decirlo viviendo en esta casa improvisada en el desierto o sea no creo que esté bien y entonces el profeta le dice haz lo que esté en tu corazón porque Jehová está contigo me llama mucho la atención que aquí no necesariamente que esté ausente pero no se menciona la parte de que David le pregunta al señor que hago con esto el señor más bien David se lo menciona al profeta y el profeta le dice haz lo que esté en tu corazón porque es de Dios Dios Jehová está contigo y me llamó la atención este proceso de revelación como en algún momento David estaba pidiendo y en este otro es como como no hay esta comunicación de Dios me lo reveló o Dios debería hacerte una casa si no lo comenta con el con el profeta y el profeta le dice hazlo qué es lo que pasa aquí creo que hay una pregunta muy buena entre todos nosotros cuando decimos oye es 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 lo que estoy sintiendo la voluntad del señor el espíritu comunicándose o son más mis pensamientos y lo que yo quiero o lo que a mí se me ocurre y hay una perspectiva muy interesante que a mí me cambió la perspectiva de todo esto me cambió la manera de ver esta preocupación mucha gente se preocupa diciendo oye es que no sé si es mi pensamiento o es el espíritu cómo saber y bueno ahí te va algo que yo aprendí hace unos años resulta que el 18 de febrero del 2018 hubo un evento haz aquí no en México pero en Guadalajara uno de los estados de México y vinieron el élder Neil L. Anderson de los 12 apóstoles y vino el élder Lynn G. Robbins que en ese tiempo era presidente de los 70 y en ese evento haz que yo vi por transmisión le preguntaron una de las preguntas que hicieron fue cómo reconozco si son mis pensamientos o es el espíritu y el élder Robbins cuando le tocó contestar y me lamento mucho aquí quiero explicar no tengo las palabras exactas porque estuve buscando y no hay una grabación disponible del evento así que voy a darte lo que yo recuerdo que dijo el principio va a ser el mismo porque sé que lo dijo pero no sé exactamente qué palabras usó no puedo no encontré la fuente o la cita porque ya no está disponible esa 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 transmisión así que bueno pero ese día el 18 de febrero del 2018 el élder Robbins enseñó que a medida que tú te acercas más a Dios y ser como él tus pensamientos y los pensamientos de él más y más se alinearán el espíritu nos comunica a nosotros lo que el padre desea y su voluntad nosotros tenemos nuestros propios pensamientos y voluntad pero mientras más nos acercamos a Dios y ser más como él es nuestros pensamientos y nuestra voluntad más se alinea con la de él y yo dije qué interesante porque no no es que con el tiempo es más fácil para distinguir entre o al menos esto es lo que enseñaba el de Robbins no que necesariamente conforme más pasa el tiempo más distingues entre qué es el espíritu y qué es lo que tú piensas sino más bien se vuelven más alineados y tal vez incluso hasta se vuelve más difícil distinguir y me pareció muy interesante esto porque justamente creo que cuando todos empezamos a cambiar nuestra vida seguir al salvador etcétera creo que todos identificamos muy bien qué cosas vienen del espíritu como de porque no son cosas que se nos ocurrieran nosotros creo que es bueno que vayamos a la capilla no digo no se me hubiera ocurrido a mí seguro o creo que es bueno que estudiamos hoy las escrituras tal vez no se me hubiera ocurrido a mí y creo que podemos distinguir muy bien porque nuestra voluntad y nuestros deseos estaban muy hacia otro lado pero conforme más nos acercamos al Señor y más llegamos a ser como Él es nuestros pensamientos y nuestras intenciones están más alineadas y ahora no quiero dejarlo solo en algo que yo recuerdo que se dijo sino también con algo que tal vez puede ser un poco más sólido y que puede llevarnos ese mismo principio en la última conferencia general la de abril del 2022 el élder Uchtdorf dio un discurso llamado de todo corazón y el élder Uchtdorf dijo a medida que procuramos purificar nuestra vida y miramos hacia Cristo en todo pensamiento todo lo demás comienza comienza a alinearse y la vida ya no parece una lista larga de esfuerzos aislados que se mantienen en un equilibrio tenue con el tiempo todo se convierte en una sola obra conforme más avanzamos empezamos a ver cómo nuestra voluntad se alinea con la de Dios porque nuestra obra se alinea cada vez más con la de Dios y claro aquí dice oye aquí podrías decirme Braulio claro aquí dice que la obra se alinea pero no dice que nuestros pensamientos y las impresiones se alineen estoy totalmente de acuerdo pero creo que más importante entonces que el que los hechos o las obras se alineen es las razones y los motivos y las intenciones que tienen esos hechos esas acciones o esa obra y aquí creo que estarás de acuerdo conmigo no sólo se alinea la obra que hacemos con la obra de Dios sino justamente se alinea porque nuestro corazón nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestra voluntad empieza a alinearse con la suya entonces que aprendemos de todo esto que con el tiempo nuestra obra nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se alinean más con los pensamientos y sentimientos de él nuestra voz personal nuestra opinión personal incluso nuestra perspectiva nuestras ideas personales también llegan a alinearse más con las impresiones que nos da el Espíritu y llegamos a ver que ya no es un conflicto el saber si viene del Espíritu si viene de mí porque si soy una persona o soy un hombre o una mujer de Dios no necesito que venga del Espíritu llega el punto y digo no es que ya lo asumamos y ya no necesitamos del Espíritu no estoy diciendo eso pero llega el punto en tu vida en que no necesitas saber si viene del Espíritu o no no es el mayor problema porque el primer problema más grande que era tu voluntad ya lo resolviste así que si todos vamos en esta misma dirección no importa si yo lo dije o lo dijo Juan o lo dijo el Espíritu si esa es la dirección que Dios quiere que vayamos no hay ningún problema conforme más se alinea nuestra obra con lo de Dios esto nos da un reflejo de cómo nuestra voluntad y nuestros deseos se están alineando con lo de Dios y el que sea del Espíritu o no tal vez no nos preocupa tanto porque estamos en una misma obra con un solo Señor y un único propósito ahora si avanzamos un poquito más adelante en estos capítulos no así no para atrás me equivoqué en el orden los puse al revés bueno hay una parte que me llama mucho la atención después de la muerte del rey Saúl en 2 Samuel 2 Samuel 2 capítulo 4 dice y vinieron los hombres de Judá y ungieron ahí a David como rey sobre la casa de Judá y dieron aviso a David diciendo los hombres de Jabez de Galahad fueron los que sepultaron a Saúl ¿qué es lo que me llama la atención de esta historia? ¿quién sepulta a Saúl? no es David David honraba a Saúl pero no le toca a él sepultarlo no necesariamente su familia Jonathan había muerto con él en la batalla su familia huyó nos dicen las escrituras cuando supieron de la muerte de ellos huyeron ahí vienen los filisteos ¿quién lo entierra? la gente de Jabez ¿quién era esta gente de Jabez? las escrituras nos enseñan si nosotros regresamos ahora sí a 1 Samuel 11 nos enseñan justamente que Jabez es rodeada por Amón y hacen un sitio a la ciudad y les dicen bueno pues ya aquí acabó ¿no? y Jabez le dice oye pues está bien nos rendimos y somos tus siervos ya está pero Amón le dijo a Jabez en esa ocasión mmm sí pero sólo con una condición que todos ustedes se saquen el ojo derecho y los de Jabez y los de Jabez dijeron wow wow o sea ser tu siervo sacarme el ojo derecho y entonces ellos mandanme a pedir ayuda y hay una persona que responde a ese llamado de ayuda Saúl y Saúl lo que hace no sólo responde sino es la manera en la que responde porque Saúl lo que hace en ese capítulo es que agarra dos bueyes y los destaza y los manda a todo el territorio de Israel y les dice a todos quien no venga a luchar esto le vamos a hacer a sus bueyes y entonces todos como dicen no pues sí vamos a luchar nadie quiere que le pases a sus bueyes y entonces Saúl junta una fuerza muy grande y va y pelea contra Amón y libra a la gente de Jabez Jabez estaba perdido Jabez estaba conquistado Jabez tenía dos opciones o morir o ser esclavos y sacarse el ojo derecho y Saúl escucha a sus hermanos en aprietos y Saúl no sólo va y los ayuda sino de qué manera los ayuda traía todo lo que pueda con él junta todo Israel para salvar a Jabez casi podemos ver esta parte de dejo las 99 para salvar a la una y más bien Saúl no deja las 99 se trae a las 99 para salvar a la una y cuando sientes ese apoyo tan fuerte que alguien te da y si lo has sentido en tu vida creo que tiene mucho sentido porque los de Jabez dijeron tenemos que darle una buena sepultura a Saúl no podemos dejar las cosas así ellos son los que entierran a Saúl las lecciones que vienen de aquí es justamente el impacto que tenemos en la vida de las demás personas y que ellas siempre guardarán en su corazón como un tesoro la gente que había conquistado o que mató a Saúl colgaron su cuerpo como una manera de no sé un símbolo de poder de miren aquí está su rey este muerto y la cabeza cortada y todo y no sé si tal vez los de Jabez tuvieron esta cuestión de oye si quitamos el cuerpo de ahí o si lo enterramos dignamente no se enojarán con nosotros esas personas tal vez para los de Jabez fue si se enojan que se enojen Saúl arriesgó su vida por nosotros dio lo mejor que pudo y trajo lo mejor que pudo para ayudarnos creo que es justo que nosotros hagamos lo mejor para ayudarlo a él darle una sepultura digna honrar su memoria ahora contrastas eso con la situación por ejemplo de David David en algún momento te acabo de contar la historia de Keila justamente David va y salva a la ciudad de Keila arriesgándose no sólo para luchar contra los filisteos sino también porque Saúl lo estaba buscando entonces tiene que llegar a la ciudad rescatarla y salir corriendo porque ahí viene Saúl a atraparlo y es bien interesante que cuando el Señor le pregunta perdón David le pregunta al Señor oye Saúl viene por mí aquí a esta ciudad Keila que acabo de salvar de los filisteos el Señor le dice sí él viene y David pregunta al Señor la gente de Keila me va a entregar a Saúl si me quedo y el Señor le responde sí y ves este contraste y no necesariamente digo que la gente de Keila no estaría agradecido pero que definitivamente se nota un contraste en estas dos situaciones en las que alguien juntó gente para salvar una ciudad y como la ciudad respondió la lección aquí tiene que ver con lo que Saúl había hecho por el pueblo de Javes se extendió en amor y en cuidado y en protección hacia esa ciudad y cuando tocó el momento de arriesgarse esa ciudad también se extendió en amor en apoyo y en honra hacia Saúl ahora no siempre eso pasa no siempre las personas responden de la misma manera en el caso de David y Keila pero es bien interesante ver que unos capítulos después según de Samuel 9 del 1 1 y 7 después de la muerte de Saúl y de Jonathan el mismo David dice ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl que a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan 7 y le dijo David a quien había quedado que justamente fue el hijo de Jonathan no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y rey y tú comerás siempre pan en mi casa y entonces vemos que David aunque no siempre le regresaban amablemente lo que él daba él sí se esforzaba por regresar amablemente ese buen gesto de amor de aprecio de misericordia de honor de honrarte también a ti y en eso honrar a tu papá que me honró y me ayudó muchísimo y vemos este momento en el que dejamos estas huellas en la gente Jonathan había muerto pero David todavía sentí esta gratitud por él de querer extenderse ayudar a la familia de Jonathan todavía vemos la parte de honrar a las personas que han hecho bien por nosotros y no solo las que han hecho bien por nosotros sino también las que amamos y llegamos al ejemplo de Salomón en Primera de Reyes 3 del 3 no Primera de Reyes 5 del 3 al 5 cuando Salomón ya está empezando a planear hacer el templo del Señor le habla con la persona que le va a ayudar a construirlo y le dice tú sabes que mi padre no pudo edificar una casa a nombre de Jehová su Dios a causa de las guerras en que se vio envuelto hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies y ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes pues no hay adversarios ni mal que temer he aquí he determinado edificar una casa al nombre de Jehová mi Dios que interesante creo que al menos yo no sé ustedes pero era mi mi suposición o siempre asumí que la razón por la que David iba a construir la casa de Jehová pero después ya no la construyó fue por lo que hizo con Betsabe y con Urias pero cuando leemos a Salomón cuál es la razón que él da de que David no pudo construir la casa del Señor a causa de las guerras en las que se vio envuelto no menciona bueno es que mi papá hizo estas cosas y se acostó con esta señora y luego mató a su esposo y no no dice a causa de las guerras que tuvo y me hizo pensar bueno tal vez Salomón no conocía la historia completa o tal vez sí y no tenía que hacer mención o asumir que por eso el Señor no le había permitido construir a David la casa que de hecho cuando el Señor habla con David después de la muerte de Urias el Señor jamás menciona nada de su casa cuando el Señor rechaza la casa de manos de David eso fue antes de la historia de Bethsabé entonces al menos en este pasaje de las escrituras no hay relación que podamos hacer y Salomón no la hace Salomón no asume el Señor no le dejó construir la casa porque fue indigno no él dice porque estuvo ocupado en traerle paz a su pueblo y entonces te das cuenta la manera en la que podemos honrar a las personas que han hecho bien a nosotros y las maneras en la que también podemos honrar a los seres que amamos y en este punto creo que tiene que ver con preservar las buenas memorias de las personas yo quiero hacerte una pregunta porque me interesa me tocó el corazón la manera en la que las personas de Jabes buscaron sepultar el pueblo el cuerpo de Saúl y tiene sentido Saúl los salvó Saúl los ayudó Saúl fue su amigo cuando tal vez nadie más quería hacerlo nadie más quería poner las manos al fuego por ellos tal vez nadie quería meterse con los filisteos por ellos y Saúl metió a todo Israel contra los filisteos por ellos ¿qué experiencias has tenido tú? y esta es una pregunta que quiero que me respondas en los comentarios ¿qué experiencias has tenido tú a la hora de buscar lo bueno en las personas como lo hizo como tal vez podemos ver a Salomón contando lo bueno de su padre o qué experiencias tienes en las que quieras compartirnos que alguien hizo un bien por ti y tú honras la memoria de esa persona por el bien que te hizo Javes honró a Saúl Saúl había dado su vida por Javes y Javes quería honrar esa memoria ¿qué experiencias has tenido tú en las que recuerdas profundamente en tu corazón puede ser tu papá tu mamá tu hermano tu hermana te lo es tu esposo o esposa algún líder en la iglesia algún amigo que dices yo llevo este muy buen recuerdo de que esta persona estuvo dispuesto a arriesgarse cuando nadie más quiso o a poner el esfuerzo cuando nadie más quiso y tal vez no lo hizo solo sino que trajo a todos los demás y lo hizo por mí creo que una de las lecciones que tenemos en nosotros al ver las acciones de Javes hacia Saúl es la parte de cómo honraron lo bueno en Saúl si te pones a pensarlo Saúl tuvo sus defectos también David tuvo sus defectos también todos tenemos nuestros defectos pero tal vez en ese momento Javes no dijo es que ese Saúl acabó siendo un rey muy malo por eso Jehová dejó que lo matara pudieron haber dicho eso y no su respuesta fue él nos ayudó pudo haber cometido muchos errores sí pero al final la mayoría de los recuerdos que se quedan también son de las cosas buenas que hizo creo que todos podemos hacer o esforzarnos por hacer más como Javes hizo por Saúl todos tenemos errores todos podemos ir hacia arriba y hacia abajo en nuestra vida sea donde sea que esté todos hemos tenido cosas buenas que hemos hecho y creo que es parte de un carácter cristiano el desarrollar la capacidad de ver lo bueno en los demás y espero que como Javes aprendamos a ver que a pesar de que las personas toman malas decisiones y que tal vez su historia no siempre acaba bien también tuvieron puntos altos y que podemos en este momento honrarlos por eso podemos alcanzar a ver lo bueno en los demás porque estoy seguro que todos absolutamente todos tenemos un poco de eso en nosotros ahora llegamos a una parte que todos creo que conocemos y que hemos estudiado o nos hemos enterado de una u otra manera vamos a explorar un poquito acerca de los errores de David y cuáles fueron y cómo nosotros podemos también hasta cierto punto evitarlos en nuestra vida o por lo menos detectarlos seguramente ya conoces o ya estás familiarizado con la historia de Betsabeh y David y hay cosas que me llaman mucho la atención sobre los errores particulares que David cometió en este aspecto sabemos que bueno David claramente pues se acuesta con Betsabeh y muchas veces preguntamos bueno cuál fue el error ahí y la respuesta muchas veces es bueno pues la escritura dice que se levantó muy tarde y que andaba por ahí paseando nada más en el techo sin duda se volvió una persona ociosa se volvió alguien demasiado relajado olvidó todo lo que tal vez este sí se vivió en la ociosidad y es más fácil caer en el pecado cuando estás ocioso ok estoy de acuerdo en parte con eso sin embargo hace un par de años cuando yo estaba releyendo esta historia regresando a la misión me llamó mucho la atención un nuevo enfoque que que noté y este enfoque está en el primer versículo del capítulo 11 del segundo libro de Samuel donde justamente se introduce la historia de Betsabeh y aconteció que al año siguiente en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y a sus hierros con él y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén y me llama mucho la atención porque David no sólo había llegado a un punto en su vida donde bueno puedo relajarme sabes soy rey hay riquezas tengo un palacio amplio o una casa amplia sino llega el punto en el que olvida sus deberes si notas aquí en la escritura dice aconteció al año siguiente en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra David envió a su general en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra el rey David no salió a la guerra dice la escritura se quedó en Jerusalén es bueno es bueno tener tiempo libre es bueno tener tiempo de pasearnos por el palacio pero me llama la atención que en esta ocasión literalmente David no debía de estar ahí en el año en el que salen los reyes a la guerra David se quedó en Jerusalén tal vez el primer error que cometió no simplemente tener tiempo libre sino descuidar o más bien ganar ese tiempo libre a costa de sus deberes el rey David no atendió su rol como rey en el tiempo en el que los reyes salían a la guerra y aprendemos que tal vez entonces si lo aplicamos a nuestra vida muchos 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 de nuestros errores podrían venir de olvidar cumplir con nuestros deberes o principalmente de olvidar nuestro papel nuestro rol el quiénes somos y qué implica todo eso que nosotros somos tal vez podrías ligar esto a la enseñanza de que somos hijos de Dios qué implica eso qué papel tengo yo si es que soy un hijo o una hija de Dios David no atendió su responsabilidad como rey tal vez los errores que vamos a comentar o muchos de los errores que cometamos en nuestra vida vendrán porque justamente olvidamos lo que implica el ser un hijo de Dios o una hija de Dios ahora avanzando un poco en la historia David se acuesta con Betsabe Betsabe concibe se embaraza de él y David dice ahora qué hago y entonces llama a Urias y le dice bueno ve a acostarte con tu mujer o ve a pasar la noche con tu mujer y Urias se va pero cuando estaba fuera no se va a su casa sino que se queda guardando la casa del rey y él dice David cómo es que me voy cuando David le replica oye por qué no te fuiste con tu esposa y él dice oye pues mis compañeros están allá luchando y peleando y yo estoy aquí y quieres que vaya a mi casa y cene con mi esposa no estamos en una guerra no voy a hacer eso y me imagino a David frustrado como esta persona que hago con ella y trata de emborracharlo y trata de hacerlo y David dice no yo estoy aquí yo soy un general del rey yo sirvo al rey y eso es lo que voy a hacer mientras estemos en esta batalla mi propósito mi papel como general como líder en esta batalla es cuidar al rey y eso voy a hacer vemos el contraste de alguien que se aferraba mucho a su papel y alguien que ya había olvidado su papel Urias servía al rey y eso es lo que iba a hacer y entonces David dice bueno como me deshago de este problema y entonces encuentra una solución tratar de ocultar el pecado y eso es lo que ya venía haciendo de hecho o sea la respuesta y ese es el segundo error que casi me salto a ver el segundo error de David fue que una vez cometido el pecado trató de ocultarlo su razonamiento fue ups embaracé a Bethsabé la gente va a saber como me aseguro que no salga a la luz esto traigo a su esposo que se acueste con ella y ya está el bebé es de él y entonces el problema de David fue tratar de ocultar el pecado sabemos que el arrepentimiento es el proceso que nos lleva a ser limpios de los pecados al aplicar la expiación de Cristo en nuestras vidas pero el problema con ocultar es que justamente quebra o rompe el primer paso del arrepentimiento el cual es reconocer no se reconoce preferimos ocultarlo y enterrarlo hace justamente te digo cuando estaba releyendo esta historia del rey David en 2016 tengo ahí anotado en el diario en 2016 yo estaba aprendiendo en un curso de instituto acerca de la masacre de Montamedo que ya hemos tratado anteriormente en el canal fue una masacre un evento en el que miembros de la iglesia había tensiones políticas etcétera y varios miembros de la iglesia acaban quitándole la vida a una caravana de varias personas de 140 personas creo y entonces justamente yo estaba escribiendo acerca de los problemas que suceden cuando tratamos de encubrir nuestros errores y yo estaba justamente viendo que lo que pasó en esa masacre fue que tenían rodeadas estas personas pero dos de ellas salen de como la cobertura y las matan pero lo que pasa es que estas personas miembros de la iglesia lo que habían hecho era traer a indios a ayudarles para al final echarles la culpa a los indios y el problema es que cuando estas dos personas salen y les disparan los demás se dan cuenta que ellos gente blanca no gente india nativa sino gente blanca estaba involucrada en el tiroteo y entonces ellos dicen ya nos descubrieron ya no podemos echarle esto porque creo que el rollo era que solo querían asustarlos para que se fueran o algo parecido querían deshacerse de ellos pero no necesariamente matarlos y lo que pasa es que dicen ya no podemos dejarlo así porque ya saben que nosotros vinimos a dispararles y entonces le dicen sabes que soy hombre blanco te ayudo y te doy protección de los indios para que tú llegues a tal lado les ayudan y en lo que están trasladándose es que sucede la masacre y entonces yo reflexionaba mucho en los contrastes o más bien los puntos de conexión que hay con la historia del rey David si no era tu intención matar a nadie y le dispararon tu gente a dos personas y murieron no es mejor admitirlo ahí en lugar de seguir tratando de ocultarlo y quitarle la vida a 140 personas y lo mismo pasaba con David si cometiste el error no era mejor pues admitir sabes que el rey te acostó con esta mujer en lugar de traer la sangre de alguien en tus manos el problema con tratar de ocultar el pecado es que regularmente eso involucra otros pecados es como las mentiras para poder decir una y sostenerla tienes que decir otras dos y esas dos necesitan dos cada una y entonces se vuelve una espiral que te empieza a arrastrar y las escrituras dicen que el diablo los envuelve y los empieza a arrastrar y entonces si empiezas a envolverte en uno y otro y otro y otro problema por no quitar el problema del centro que se resolvería empezando con el primer paso del arrepentimiento reconocer dentro de esta reflexión o cosas que yo escribí de mis reflexiones en cuanto a este asunto que te comento y la relación que estaba haciendo con la historia de David escribí algo que me llamó mucho la atención ahora que lo quise releer para ver qué había pasado o qué había pensado y yo escribí lamentablemente podría ser que estas personas creyeron que la sangre de estos 140 hombres serviría para limpiar el primer pecado que cometieron tal vez pensaron que podría ocultarlo pero lamentablemente el ocultar un pecado no lo limpia lo repito lamentablemente ocultar un pecado no lo limpia fue una lección que los santos de esa época tuvieron que aprender fue una lección que David tuvo que aprender también a las malas y espero que nosotros podamos aprender de la experiencia ajena ¿verdad? no hay pecado que limpie otro pecado puede haber pecado que utilicemos para ocultar otro pero ningún pecado se limpia con otro el error de David fue creer que podía ocultarlo pero ocultarlo nunca lo limpiará y eso te enreda más y más y justamente venimos a otra cosa que es el tercer error que yo considero de David cuando nosotros llegamos a 2 Samuel 11 15 David ya dice ya no puedo con este hombre no se va a casa de su esposa no va a funcionar mi plan de ocultar mi pecado tengo que asegurarme que se oculte de una manera y eso es matando a este hombre y me traigo a Betsabe a vivir conmigo y ya está es mi esposa se murió su esposo yo la traje aquí y pues ahí nos embarazamos bueno ella se embarazó y entonces dice 2 Samuel 11 versículo 15 y escribió en la carta diciendo le está escribiendo a Joab que era su líder al frente de la batalla le dice hey pon a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera y me llamó mucho la atención yo no recordaba este detalle yo recordaba que él mandaba a Urias hasta el frente de la batalla pero yo no recordaba que él decía hasta enfrente y después se hacen ustedes para atrás fue sumamente calculado de cierta manera la gente se arriesga en las batallas es se puede esperar que va a haber bajas que va a haber gente que fallezca pero fue muy calculado lo del David mándalo al frente y ustedes se hacen tantito para atrás ahora ¿qué tiene esto que ver o cuál es el error aparte de claro matar a una persona? si nosotros regresamos a 1 Samuel 18-17 cuando David todavía no era rey ya había matado a Goliat a la gente le empezaba a agradar muchísimo y Saúl se puso celoso de él y entonces Saúl decía yo quiero que David muera la gente lo quiere más que a mí no puede haber gente nadie debería querer más a esta persona que yo que soy el rey y entonces empieza a planear ¿cómo le quito la vida a David? y en el capítulo 18 del primer libro de Samuel en el versículo 17 dice y dijo Saúl a David he aquí yo te daré a mi hija Merab la mayor te la daré por esposa con tal de que me seas hombre valiente y pelees las guerras de Jehová mas Saúl decía dentro de sí no será mi mano contra él sino que la mano de los filisteos será contra él yo lo necesito matar pero no lo voy a matar yo lo voy a mandar al frente de la batalla con los valientes y Urias dice la escritura que era uno de los valientes de David Saúl dijo voy a mandar a David en frente de la batalla y yo no lo voy a tener que matar lo van a matar los filisteos que ironía no después de tantos años está David siendo el rey y dice lo mismo yo voy a mandar a Urias al frente no lo voy a matar yo lo van a matar los amonitas y Saúl siguió siguiéndole siguió poniéndole planes a Saúl a David para matarlo también unos capítulos después en el capítulo 26 de 1 Samuel versículo 18 le dijo no es cierto perdón ya me equivoqué aquí me salte esta parte cuando nosotros pensamos perdón en esta en esta similitud y lo que el error que comete David un poco después nos hace pensar en la ironía de David estaba aquí tratando de matar a un hombre exactamente de la misma manera en la que lo habían tratado de matar cuando él no era rey David estaba haciendo lo que él seguramente no disfrutó que le hicieran a él es la hipocresía misma que te beneficiaste o más bien tal vez te quejaste de lo que te estaban tratando de hacer pero en cuanto tú fuiste el rey estabas tratando de hacer lo mismo cómo exigir misericordia y ayuda de Dios si cuando tú estás en esa misma posición haces exactamente el mismo mal no tiene sentido tal vez David había olvidado que se sentía que el rey conspirara contra ti para matarte y moviera sus fichas de ajedrez para quitarte el mapa pero no sólo tal vez David había olvidado lo que se sentía ser perseguido por un rey sino pero ahora aún ser perseguido sin motivo en primera de Samuel versículo 26 capítulo 16 versículo 18 justamente cuando Saúl está persiguiendo a David para matarlo ahora muy literalmente ya no lo está mandando al frente de la batalla ya lo está buscando para matarlo David le perdona la vida a Saúl en una cueva y después mientras está dormido Saúl y en estos diálogos que tienen después de que David le enseña a Saúl que le perdonó la vida David dice ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿qué he hecho yo? ¿qué mal hay en mi mano? y si ponemos esta escritura y la trasladamos al frente estoy seguro que Urias pudo haber dicho lo mismo ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿qué he hecho? ¿qué mal hay en mi mano? y me llama mucho la atención la palabra siervo en la oración ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? si pensamos en la historia de David y Saúl David servía al rey David no haría nada para dañar al rey tuvo la oportunidad de matarlo y David dijo no es el ungido del señor y no se toca y cuando vamos a la historia de Urias y David Urias dice no no me voy a ir a dormir con mi esposa no me voy a ir a descansar no me voy a ir a cenar me voy a quedar aquí sirviendo al rey y vemos esta lealtad que David y Urias tenían en cada punto de su historia David no solo había olvidado que se sentía ser perseguido por el rey sino había olvidado lo injusto que era que un rey te persiguiera sin ningún motivo sin nada que le hubieras hecho pero David acabó cayendo en eso mismo de lo cual se quejaba o se lamentó es interesante pero muy triste el darnos cuenta que muchas veces esta es la historia de la humanidad vamos a hacer a otros lo que no queremos y no nos gusta que nos hagan a nosotros y cuando nosotros no estamos en posición de poder y nos hacen algo nos quejamos pero cuando nosotros tenemos esa posición de poder hemos aprendido por triste experiencia que conforme las personas adquieren autoridad de las primeras cosas que hacen es ejercer injusto dominio lo aprendemos por triste experiencia dice la escritura y entonces tiene mucho sentido porque el pecado podría ser tan grave no solo porque se cometió un mal terriblemente grave sino porque aparte era algo que se supone que tú entendías se supone que tú mejor que nadie sabías que eso no debía de hacerse no solo quitarle la vida a una persona sino planificar su muerte en base a la guerra y también hacerlo sin nada que esta persona tuviera contra ti cuando esa persona todo lo que quería hacer era el bien para ti hubiera ido hasta la muerte por ti pero tú decidiste matarlo por ti curiosamente es casi lo mismo pero una muestra abnegación y la otra muestra arrogancia y egocentrismo su plena entrega solo puede ser el contrapeso de tu mucha arrogancia y egocentrismo y David se supone que debió de haber aprendido esa lección pero lamentablemente cayó en ese mal y pensamos en la ley de Moisés que dice ojo por ojo y tal vez decíamos si regresamos el tiempo David estaba pagando por lo que iba a hacer pero pero creo que la ley de ojo por ojo como ya lo he explicado antes tenía que ver con la empatía tenías que entender que el ojo de tu hermano era tu ojo y tenías que aprender a amar a tu prójimo como a ti mismo y si teníamos que ser así de brutales tal vez podría decir la escritura pues lo seremos pero tienes que entender que amas a tu prójimo como a ti mismo y vas a valorar su ojo como vas a valorar tu propio ojo y vas a valorar tu vida como valoras la vida de él vas a valorar la vida de él como valoras la tuya lo dije al revés pero David tampoco aprendió esa lección la ley de Moisés se basaba en la idea de que crearas esta empatía de entender que debes de amar el ojo de tu prójimo como a tu propio ojo porque ante la ley son lo mismo y David no aprendió esa lección olvidó lo que era ser el campesino o el general que era perseguido sin razón David no entendió la ley de Moisés David rompió la ley de oro David no aprendió a amar a su prójimo como a sí mismo ahora dejando de lado los conflictos de David vamos a uno de los conflictos familiares que tuvo justo después resulta que en el proceso en el que David acaba recuerda la historia voy a replantear cómo estamos en el contexto hubo un abuso sí un abuso sí es que quiero otra palabra pero bueno un abuso sexual en la familia David un hijo abusa sexualmente de su hermana después hay otro hermano que se venga y mata a este hermano y este hermano entonces el que el que mató al hermano huye y está fuera por por un buen tiempo después de un tiempo llega esta parte de la historia en segunda de Samuel 14 donde sabemos que este hijo de David que había matado a otro de sus hijos por él haber hecho un abuso sexual a una de sus hermanas este otro hijo huyó durante tres años porque había matado a su hermano David lo manda a traer y viene a Jerusalén pero pasan dos años y no ve a David David no lo cita solo lo trajo a Jerusalén pero pasaron dos años entonces van cinco años sin que estas dos personas se vean y llega el punto donde el hijo de David Absalón se cansa de estar esperando y entonces quema los 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 campos de uno de sus generales y dice hey atiéndanme y entonces Absalón le responde a Joab que es justo el dueño de estos campos que quemó le dice he aquí yo he enviado por ti pidiéndote de que yo pueda ver al rey porque para que vine llevo dos años aquí esperando verlo mejor me hubiera sido quedarme ahí vea yo ahora el rostro del rey y si hay pecado en mí que muera fue pues Joab al rey y se lo hizo saber entonces el rey llamó a Absalón su hijo el cual vino al rey y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey y el rey besó a Absalón como hijo pensemos en el papel de Absalón eres un hijo del rey que le quitó la vida a otro hijo del rey a tu hermano y huiste por tres años te trajeron a la ciudad y te quedaste aquí dos años y finalmente vas a ver al rey pero me llama mucho la atención lo que Absalón dice antes de ver al rey y él dice vea yo al rey si hay pecado en mí entonces que el rey me mate Absalón dice ya estoy cansado quiero ver al rey si el rey tiene algo contra mí y tengo que pagar por algo yo lo pago y aprendemos del arrepentimiento en el sentido de si hay cosas que tengo que hacer las voy a hacer voy a reconocer mi mal si está ahí ya está y se hace lo que se tenga que hacer si tengo que morir que yo muera y vemos un contraste muy grande entre la actitud de David con Betsabe diciendo mejor que no se sepa nada y mejor matamos hurías antes de que yo me muera Absalón dice si yo tengo que pagar por mi pecado yo lo haré y creo que es la no quiero decir la desesperación pero tal vez si el momento de coraje que tenemos en el que tomamos la decisión de decir ya estoy cansado ya no quiero seguir en lo que estaba haciendo ya no quiero seguir la vida que estaba llevando ya no quiero ocultar lo que llevo ocultando estoy cansado y entonces decimos mira no me agrada tanto la idea del arrepentimiento me da miedito siento que va a haber consecuencias fuertes pero sean las consecuencias que tengo que afrontar que vengan yo quiero ver a mi rey si tengo que pagar algo por lo que hice que sea pagado entonces y ahora es interesante ver cuando Absalón tiene esta actitud se postra delante del rey y dice la escritura el rey besó a Absalón y si nos ponemos en el papel de Absalón tal vez asumimos bueno maté a su hijo digo si fue en venganza porque su hijo había abusado de otra de sus hijas pero al final maté a su hijo peque contra el rey no creo que me reciba con gusto y tal vez son pensamientos que nosotros también tenemos cuando nos arrepentimos peque contra el rey no sé si me va a recibir bien ¿cuál es la lección en esta historia? que llega el punto en que cuando posponemos el arrepentimiento el reconocer el afrontar los hechos llega el punto en el que nos cansamos y decimos ya voy a ver al rey cuando llega ese momento en el que tú estás dispuesto si hay pecado en mí que me mate dice Absalón cuando llega el momento en el que tú estás dispuesto a decir si hay cosas que se tienen que pagar que se paguen si hay cosas que tengo que ajustar o cosas que tengo que pasar que pasen estoy dispuesto a enfrentarlas todas ya estoy listo cuando estamos en ese momento en nuestras vidas en las que estamos dispuestos a ir a ver al rey sin importar las consecuencias es cuando el rey nos abraza y nos besa y pensando justamente en esto recordé algo que me marcó mucho que compartió el élder Bruce R. McConkie en la conferencia general de abril de 1985 él dio un discurso llamado el poder purificador de Getsemaní y rumbo al final él compartió esos sentimientos sobre el Salvador y él dijo lo siguiente en cuanto a esta expiación perfecta obrada por el derramamiento de sangre de Dios testifico que tuvo lugar en Getsemaní y en el Gólgota y en cuanto a Jesucristo testifico que él es el hijo de Dios el hijo del Dios viviente y que fue crucificado por los pecados del mundo él es nuestro señor nuestro Dios nuestro Rey esto lo sé por mí mismo independientemente de cualquier otra cosa soy uno de sus testigos y en un día próximo sentiré las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies y mojaré sus pies con mis lágrimas me postraré ante el Rey pero no sabré entonces mejor de lo que ahora sé que él es el hijo del Dios Todopoderoso que él es nuestro salvador y redentor y que la salvación viene en y a través de su sangre expiatoria y de ninguna otra manera todos en algún momento iremos a postrarnos ante el Rey que mejor que tener la experiencia de Absalón de decir estoy dispuesto a pagar lo que se tenga que pagar y entonces recibir del Rey esos abrazos y besos Él mejor que nadie entenderá nuestros errores y nuestros motivos no dije justificará dije entenderá Absalón seguramente se sentía intimidado porque le quitó la vida a uno de los hijos del Rey pero creo que siendo David padre de la hija que fue abusada también entendía muy bien los motivos de Absalón nuestro Rey entenderá perfectamente nuestros errores y nuestros motivos repito no los justificará pero nos entenderá mejor que nadie y en ese momento si hemos venido a Él de la manera que Absalón vino a David Él nos recibirá en sus brazos y nos besará ahora pasando al otro libro es un buen material lo de esta semana pero bueno les voy a contar del libro de Reyes y luego tengo dos lecciones más que me gustaron mucho de ese libro y terminamos el primer libro de Reyes por lo menos en los primeros once capítulos se nos habla de la vida de Salomón esa es la vida de Salomón esos capítulos abarcan toda la vida de Salomón y después hay otros registros pero en este momento eso es la vida de Salomón once capítulos y yo lo divido más o menos en tres etapas de la vida de Salomón primero que nada el establecimiento de Él como un rey sabio en segundo lugar el tiempo de construcción del templo y en tercer lugar las obras finales de Salomón y su muerte es sencillo entonces repito tres segmentos que yo digo son lo que el relato nos dice en la vida de Salomón el establecimiento de un rey justo la construcción del templo y en tercera las últimas obras y la muerte de Salomón la primera parte dura los primeros cuatro capítulos y básicamente aprendemos de que David ya estaba viejo y entonces ya no se podía calentar por sí mismo las cobijas y entonces mandan a traer a una chica que le ayude con eso y esta chica se llama Bisaj era una chica muy hermosa dice la escritura con quien David a quien David no conoció solo para los que por ahí asumieron esta relación entre ellos pero bueno entonces traen a esta persona y resulta que mientras uno de los hijos de David llamado Adonías que era el quinto hijo de David de acuerdo a uno de los registros empieza a alardear sobre que va a ser el siguiente rey y de hecho a tal grado que hace una comida donde invita a todos para que celebren que él va a ser rey e invita a todos menos a Natán el profeta a Benahía y a Salomón Benahía creo que era sacerdote y Salomón pues el otro hijo de David y entonces Natán el profeta empieza un plan se acerca a Betsabe la mamá de Salomón porque al final si bien el hijo de David falleció el primero que tuvo con Betsabe después tuvo otro y fue Salomón y entonces Natán el profeta se acerca a Betsabe y le dice oye pues ya ves que este hombre se está coronando rey Adonías este otro hijo vamos a hacer algo para que tu hijo sea rey como había quedado David que iba a ser y entonces lo que hacen es que viene Betsabe enfrente del rey y le dice oye si tú dijiste y prometiste que Salomón iba a ser el próximo rey porque ahora tu hijo Adonías está siendo el rey y festejando por ser rey y entonces llega Natán justo como lo habían planeado a confirmar las palabras y decir oye David este ¿por qué tu hijo está siendo el rey y dice que es el rey tú ya lo hiciste rey y no me avisaste o qué pasó y entonces David dice pues ¿cómo? pues yo no le había hecho rey y entonces lo que pasa es que justamente se apuran y hacen rey a Salomón tan rápido que creo que todavía bueno no esta comida pero esta reunión que todavía tenía este no Adonías todavía no había acabado este otro hijo de David entonces se corona al rey Salomón y entonces llegan las noticias este festejo que están teniendo para celebrar al nuevo rey al otro hijo de David llamado Adonías y la fiesta se acaba y es muy chistoso a mí me dio mucha risa leer porque dice que pues cada quien se fue a su casa y yo dije que chistoso no sonó chistoso ahorita pero cuando yo lo leí me pareció muy chistoso el punto es que Adonías se acaba muy temeroso de Salomón porque dice uy yo estaba a punto de usurpar el que ahora es su trono así que seguramente no le agrado así que se refugió pero este Salomón platica con él bueno por medio de mensajeros y llegan al acuerdo de que mira si no hay maldad en tu corazón tú vivirás si hay maldad en ti morirás y así es como acaba el capítulo Adonías este va tranquilo por la vida porque ya dice bueno pues no tengo nada contra ti así que pues no voy a morir en el capítulo 2 David se despide de Salomón y le explica varias cosas la primerita que le explica es guarda los mandamientos los estatutos lo que Dios diga y él te hará prosperar para que él te haga prosperar en todo lo que hagas y emprendas después de eso le da algunos asuntos pendientes que son bastante interesantes primero le habla acerca de Joab tú te acordarás que en el libro pasado Joab es este general que mete mucho la pata bueno no mete mucho la pata pero se pasa de listo en primer lugar cuando un general el general de Isbo ah el hijo de Saúl no me acuerdo cómo se llama este el general Abner le dice a David oye yo te ayudo para que llegues a ese rey bueno Joab mata a ese general y pues David se queda sin ascender a ese rey pero no sólo eso sino que después cuando están en la guerra contra el hijo de David David le dice ey no vayas a matar a mi hijo y él mata al hijo de David sin decírselo a David que de hecho David no lo sabe porque no lo menciona pero peor lo hubiera ido pero bueno Joab había cobrado dos personas importantes para David y era su general fíjate y después cuando lo corren como general y llaman a Amasa como general Joab a escondidas mata a Amasa pero de esto sí se entera David entonces mata a dos generales y a un hijo de David así que digas qué buen general pues no del todo no le convenía mucho a David es como de esos amigos no muy buenos que tienes pero que no sé por qué siempre conservas toda tu vida a tu lado pero bueno entonces David le dice mira tú sabes Joab esta persona mató a dos generales importantes para mí no dejes que descanse o que vaya a su sepultura en paz encárgate de él fuerte ¿no? y después tenemos a esta otra persona que menciona a David que se llama Siemí Siemí es esta persona que fue con David cuando fue desterrado David por su hijo bueno más bien huyó de su hijo esta persona que iba al lado de ellos que era de la descendencia de Saúl que iba maldiciéndolos todo el camino y cuando acabó y David regresó acabó el exilio David regresa Siemí viene y recibe al rey y tiene miedo alguien propone matarlo y David dice no no lo vamos a matar bueno ahora cuando ya se está a punto de morir David le dice a Salomón mira ¿te acuerdas de esta persona? bueno yo le prometí que yo no la iba a matar pero yo ya me voy a morir tú encárgate y entonces como que David deja muy cerrados todos sus asuntos y muere y lo que pasa después es que Adonías el otro hijo de David que se hizo rey pero no era rey nada más hizo una comida para animarnos a todos pero nos dejó vestidos y alborotados esta persona se acerca con Betsabe y le dice oye pues mira vamos a dejar los trascendimientos atrás ya Salomón es el rey yo no voy a usurpar su trono pero me gustaría que me hicieras un favor y le dice ¿cuál? y le dice ve con tu hijo porque a ti no te lo va a negar si yo se lo pido me va a decir que no pero tú como su mamá ve con Salomón y dile que me dé por esposa a Abisaj Abisaj era la chica guapísima que habían traído para atender a David en sus últimos días David ya se había muerto y entonces él dice bueno pues David se murió no me voy a poner a luchar por el trono pero si me gustaría quedarme con esa chica entonces va Betsabe y habla con Salomón y le dice oye pues ¿por qué no le das a tu hermano esta mujer? y Salomón se molesta y le dice de hecho le dice a su mamá pues ya mejor le doy todo el reino ¿no? porque ya de por sí se quedó con este general que estaba Joab de su lado y con este otro sacerdote y no sé qué tanto mejor le doy el reino pero Salomón dice bueno este día con esta petición él ha dictado su muerte creo que son las palabras que ocupa y entonces Salomón ocupa a una persona llamada Abiatar que según yo es el mismo sacerdote que quedó con David después de que mataron al papá porque le ayudó a David con la espada y con el pan espero que te hayas acordado y haya sido suficiente referencia bueno este hombre según yo Abiatar es que se llama igual y es el sacerdote tiene sentido entonces esta persona Salomón lo manda a matar a Donías que era su hermano y también resulta que manda a matar a Joab o sea como que se pone a arreglar todos los asuntos de su padre entonces manda a matar a Joab este el general de David que no le era tan buen general y después va a buscar a Simeí y Simeí es esta persona que dijo maldiciones a David y con Simeí lo que le dices mira vete a esta ciudad y no te salgas de ahí el día que tú te salgas de esa ciudad mueres ¿está claro? y es como sí, sí, perfecto está muy claro estoy de acuerdo entonces este Simeí se va ahí y ya ni me acuerdo ni por qué razón creo que uno de sus hijos no venía a verlo o se fue por unas asnas no sé si lo apunte no, no me acuerdo ni por qué es que la razón es tan ilógica tan injustificada para salir de la ciudad pero bueno sale de la ciudad y cuando regresa pues Salomón lo busca y le dice pues bueno ya te tocó y manda a Abisai a Abiatar perdón a Abiatar a mandar a esta persona a matar a esta persona y pues ya se muere este es el final del capítulo 2 en el capítulo 3 Salomón se casa con la hija del faraón egipcia y entonces empieza a crecer relaciones con los egipcios que de hecho no lo mencioné se me fue en el tiempo de David fue el periodo en el que más expandió el reino y en el reino de David y Salomón es el momento en el que Israel fue más grande a nivel territorial llegaron hasta el Éufrates y hasta el mar si es el mar rojo todavía si según yo es el mar rojo todavía hacia abajo entonces todo eso se expandió entonces bueno aquí Salomón está expandiéndose más creando como estas alianzas con los egipcios se casa con una de las hijas de faraón lo que sucede después es que Jehová se le aparece a Salomón y le dice pídeme lo que tú quieras y Salomón le dice yo quiero ser un hombre de un corazón de entendimiento un hombre sabio y Jehová se complace mucho con él porque no le pide riquezas poder ganarle a sus enemigos no 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 él pide sabiduría y dice Jehová perfecto te lo doy y aparte también te voy a dar riquezas ah porque tampoco pidió riquezas pero dice te voy a dar lo que no me pediste también riquezas gloria y no me acuerdo que otra cosa y entonces se lo cumple y Salomón se vuelve un hombre sumamente sabio y ahí viene esa historia de las dos mamás que se murió uno de los bebés y van a buscar a Salomón para que las ayude bueno esa historia famosa en el capítulo 3 no en el capítulo 4 se enlista a los oficiales que tuvo Salomón y la gente viene de todos lados a oír a Salomón aquí acabamos el periodo de se establece un rey de sabiduría que es la primera etapa del libro Salomón se establece como un excelente rey y un rey sabio ahora después viene la construcción del templo en el capítulo 5 se empieza la construcción del templo en el capítulo 6 se describen los adornos del templo y se explica que el templo tomó 7 años para construirse en el capítulo 7 Salomón se construye una casa y le construye una casa a su esposa egipcia también se describen más partes del templo y aquí yo no lo voy a escribir este es el templo hay modelos 3D muy padres si buscas en YouTube templo de Salomón hay cosas muy padres hechas que te dan un recorrido entero y lo hacen mucho mejor de lo que yo podría hacer aquí explicándote así que pues solo te voy a decir de qué van los capítulos en el capítulo 8 se pone el arca del pacto en el templo y una vez que se pone el arca del pacto en el templo y los sacerdotes se salen la gloria de Jehová llena el templo Salomón hace una oración dedicatoria y después de la oración da unas palabras al pueblo de Israel y después hay un festejo de 14 días se hacen sacrificios y se hacen un buen de sacrificios mencionan 22 mil bueyes y 120 mil ovejas así que fue una locura con respeto pero un buen de ofrendas y sacrificios en el capítulo 9 Jehová se aparece a Salomón aceptando el templo y ahí acaba la edificación del templo en este mismo capítulo se empieza justamente a hablar de las obras finales de Salomón se habla de que el faraón perdón se me olvidó decir que Jehová dicta bendiciones y maldiciones dependiendo del comportamiento de Israel pero bueno pasando al siguiente tema el faraón conquista algunas regiones y se las regala a su hija la esposa de Salomón y entonces Salomón se involucra a arreglar esas ciudades y reconstruirlas y todo eso y de hecho Salomón llega hasta el punto de como crecer económicamente que ya hasta tiene una flota de barcos también y así acaba el capítulo 9 el capítulo 10 menciona una reina de un lugar llamado Zabá que visita a Salomón y queda súper impresionada con su sabiduría con todo lo que tiene o sea Salomón tenía un buen debillete y el reino progresó mucho en su tiempo entonces la reina queda súper impresionada por la sabiduría y las riquezas de Salomón se intercambian regalos y se van felices y hay algo que me llamó mucho la atención porque la escritura o este capítulo 10 menciona que Salomón tenía un trono de marfil cubierto de oro cito en ningún otro reino en ningún otro reino se había hecho un trono semejante todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro y asimismo toda la vasija todas las vajillas de la casa del bosque del Líbano era todo de oro fino no había nada de plata pues en tiempos de Salomón no era apreciada y ya sabes que no sé digo qué pensaría de nuestros de repente trastes de plástico que tenemos yo no sé si la plata ni la querían imagínate o sea no era como no la plata no es apreciada aquí aquí la vajilla es de oro digo no pues que hubiera dicho de repente los humildes este cubiertos o platos que luego se usan pero bueno el reino de Salomón llegó a crecer muchísimo y tú estás leyendo esto y dices órale Salomón construye el templo Salomón se vuelve este rey al que todos quieren pedirle un consejo vienen personas de otras naciones de todas partes y pueblos vienen y es una persona con un buen capital y dices quiero uno como esos ¿dónde se ordenan para casarse así? pero justo viene en el capítulo 11 que es bien interesante el capítulo empieza con un gran pero y dices claro nada puede ser tan ideal ¿verdad? y me pareció bastante fuerte que todos estos 10 capítulos eran Salomón esto y Salomón logró y Salomón admirable y Salomón el grande llega el capítulo 11 y empieza así con esa palabra pero ¿cuál era el pero de Salomón o qué pasó con él? dice la escritura que fueron mujeres que Salomón amó mucho a su esposa y a muchas otras mujeres dice de hecho la escritura que tenía 700 esposas que eran princesas y tenía 300 concubinas o sea mucha gente mucha gente creo que es más de una estaca ¿no? ¿cuánta gente hay en su estaca? Salomón la pura familia de Salomón era una estaca bueno el punto con las puras esposas creo ya con los hijos creo que mucho más pero bueno ¿qué pasa con este? no era que las amara demasiado solo por amar a sus esposas sino que justamente fue dejándose llevar por ellas hacia la idolatría entonces empezó a adorar te menciona la escritura tres dioses que Salomón empieza a adorar y se desvía ya de la adoración a Jehová entonces Jehová le dice arrancaré el reino de ti y se lo entregaré a tu siervo y la escritura solo menciona tres enemigos que se levantan o que Jehová levantó hacia Salomón el primero es Adaf es un Edomita que huye a Egipto justo cuando el rey David está conquistando Edom y mueren los Edomitas él era de una familia real así que supongo que su familia falleció pero no lo dice el texto huye a Egipto y el faraón le da una de sus cuñadas es decir la hermana de su esposa y retorna a Israel o a pelear a Israel cuando se entera de que David y Joab el general murieron ese es uno de los enemigos de Salomón el otro enemigo se llama Rezón este es un hijo del rey de un hijo de un criado del rey de Soba y justamente se vuelve capitán de tropa cuando David mata a la gente de Soba y pues se vuelve un enemigo de Salomón no sé si mataron a su familia o algo pero se vuelve un enemigo de Salomón el último que es el más interesante o el más relevante para la historia en general es Jeroboam Jeroboam es alguien que después se va a volver rey de la mitad del reino mientras el hijo de Salomón se va a volver rey de la otra mitad del reino que de hecho es parte de lo que Jehová dice que me llama muchísimo la atención porque parte de lo que le dice Jehová a Salomón por haber sido idolatra le dice bueno te voy a quitar el reino pero no lo voy a quitar todo por amor a David y le voy a dejar una parte a tu hijo entonces eso es lo que le dice y lo que pasa con Jeroboam o quien era él era un judío que era hijo de un siervo de Salomón alguien que servía a Salomón él era hijo y lo que pasa es que Salomón confía mucho en él y le entrega toda la carga de la casa de José entonces supongo que era como un delegado o algo así alguien que está a cargo de cierta parte de la nación él estaba tenía la carga de la casa de José sobre él lo que sería Benjamín y Efraín y Manasés perdón pero lo que pasa es que en sus caminos esta persona llamada Jeroboam se encuentra al profeta Anías y Anías le dice que el señor arrancará el reino de las manos de Salomón y te dará a ti diez tribus Salomón procuró matarlo pero él huyó a Egipto hasta la muerte de Salomón Salomón muere así es el final del capítulo y es bien interesante y de nuevo bastante triste un poco en primera porque tienes a hombres cayendo hombres que se levantan bastante bien hombres que fueron muy sabios muy dirigidos por el señor y pues el final de sus historias ya es más como una bajada bueno en el caso de David fue como así y da tristeza creo que lo que a mí más me da bueno sí me da tristeza eso pero me da mucha tristeza ver este otro enfoque también de de pensar que acabamos donde empezamos la historia de Jeroboam este último enemigo de Salomón que acabo de mencionarte yo la conocí un poquito por haber leído Jesús el Cristo porque de seminario no me acuerdo mucho de haber tocado esa historia fue hace 12-13 años pero bueno el punto es que cuando yo leí Jesús el Cristo más recientemente me quedó muy grabado que estaba Roboam y Jeroboam Roboam en el hijo de Salomón Jeroboam en este otra persona y yo entendía que lo que pasó es que Jeroboam y mucha gente no quiso seguir al hijo de Salomón Roboam y entonces siguieron a Jeroboam y yo dije ah bueno pues fue una persona que dijo yo voy a ser rey y ya está pero ahorita me estoy dando cuenta cuando yo leí esta semana que no es que Jeroboam dijo ah pues yo voy a ser rey yo voy a pelear por el trono y pues ahí va sino más bien que un profeta le dijo que Jehová iba a arrancar 10 tribus de Israel y se las iba a dar a él y él iba a ser el rey de estas tribus entonces lo que estaba pasando no es que él quisiera ser rey simplemente sino que Jehová lo había escogido como tal y el final de la historia Salomón tratando de matar a Jeroboam y Jeroboam escapando y digo así empezó así empezamos la historia de David Jehová le dijo a Saúl tú no vas a tener porque hiciste mal así como le dijo a Salomón tú no vas a tener todo el reino tu hijo no lo va a tener y entonces llamó a otro más en lugar de Saúl va a venir David en lugar del hijo de Salomón va a venir Jeroboam pero las historias siguen este paralelo el rey entonces un rey que empezó siendo escogido de Jehová acaba cometiendo acaba dejando a Jehová y entonces Jehová escoge a otro y este rey se dedica a buscar matar a esta persona Saúl tiene su historia Salomón tiene su historia y para mí esa es la parte más dura no solo ver que personas que tenían una fidelidad muy grande a Dios cayeron sino el ver que la historia se repite que volvemos a hacer los errores que no nos gustaron que se hicieran contra nosotros que que vuelve que vuelve a repetirse este ciclo de no fui fiel a Dios pero tampoco quiero que Dios escogese a otra persona en mi lugar así que voy a eliminarla y voy a cometer estos pecados para evitar la consecuencia del pecado que yo cometí y creo que la historia de Salomón acaba de esa manera bastante triste pero bueno dos lecciones antes de terminar dos lecciones que quiero compartir contigo de hecho ya se va a acabar el tiempo que tengo para grabar porque la memoria se va a llenar pero a ver dos lecciones primera lección quiero hablar sobre las promesas de Dios cuando nosotros leemos en 1 Reyes 3 8 Salomón está hablando con el Señor y dice tu siervo está en medio de tu pueblo al que tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud y yo fui al pie de página de no se puede numerar este pueblo y venía la promesa de Abraham me enviaba este momento donde Dios le promete a Abraham tu descendencia será tan grande que no podrás ser contada y Salomón en este momento decía señor yo estoy aquí en medio de este pueblo que no puede ser contado somos no se puede contar por lo mucho que somos y entonces yo me quedé pensando que padre este momento en el que se alcanzan bendiciones y en el que se puede decir se está cumpliendo pero por otro lado dije espérate Salomón todavía no has visto nada es cierto eran muchos pero todavía muchísimo había muchísimo más por venir iba a haber muchísimos más y me quedo pensando en que interesante ver que Salomón ya decía la promesa se está cumpliendo y tú y yo ahora podemos decir uy se ha cumplido todavía más Salomón espérate no has visto nada y pienso en lo grande y magníficas y potenciales que son las bendiciones de Dios que cuando nosotros decimos wow ya no podemos contarlo Dios dice espérate todavía no has visto nada y claro que muchas veces podremos desmotivarnos porque a veces tiene que pasar bastante cantidad de tiempo para que podamos ver eso y de hecho eso también me hizo reflexionar la escritura de primera de reyes 6 1 que dice y aconteció que en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto 480 años después el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel en el mes de Sif que es el mes segundo comenzó el Salomón a edificar la casa de Jehová y pensé José de Egipto habrá anhelado ver ese día recuerdan que José de Egipto muere diciendo Jehová os va a llevar a la tierra prometida él habrá envisionado él habrá envisionado un templo habrá logrado ver no sólo que iban a llegar a la casa a la tierra prometida sino que también iba a construir la casa de Jehová tal vez si lo vio o tal vez su esperanza si estaba puesta en eso en que llegaría el momento en que el pueblo se establecería en la tierra y con todo lo que Jehová querría que se estableciera incluida un templo y pienso que en ese momento cuando leí esa parte de José de Egipto yo decía uy faltaban 400 años para que Jehová se los llevara y casi casi puedo escuchar a mi yo actual decirle al yo del pasado braulio uy espérate todavía faltaban otros 400 años no has visto nada faltan otros 400 años para que tengan un templo para que tengan Jerusalén la capital y puedan edificar la casa de Dios entonces cuando José de Egipto moría y decía Jehová os va a llevar faltaban 400 años para que salieran y aparte de esos faltaban otros 480 años para que se empezara a edificar el templo y tardó 7 años así que podríamos decir 487 casi 490 y más los otros 400 son 890 años 890 años podemos decir 900 creo ¿no? las promesas de Dios toman tiempo en desarrollarse en muchas ocasiones pero lo que me encanta es que justamente podemos ver eso la potencialidad que tienen a través del tiempo es cierto que podrán verse muy lejos al inicio o verse como muy chiquitas al inicio pero tienen esa esa parte de los hijos por ejemplo si son muchos y ahorita ya no los puedes contar pero ahí no se acaba porque sigue creciendo la bendición por así decirlo sigue creciendo esta promesa van a tener más hijos esos hijos y entonces nos damos cuenta el potencial de las bendiciones de Dios para crecer a lo largo del tiempo y casi podemos escuchar al Señor decir no has visto nada hay algunas que nosotros no vamos a alcanzar a ver vivos pero lo genial del plan de Dios es que si las vamos a alcanzar a ver en algún punto y que no solo las alcanzaremos a ver sino que tal vez en ese momento nos diremos a nosotros mismos no había visto nada espérate porque las bendiciones de Dios son grandes ahora mi versículo de poder después de la oración dedicatoria del templo el rey Salomón se dirige al pueblo de Israel y dentro de las palabras de ese pequeño discurso dice lo siguiente primera de reyes 8 versículo 61 sea pues vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios perfecto andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy Salomón dice sea perfecto vuestro corazón y yo digo ¿cómo es un corazón perfecto? ¿cómo es un corazón perfecto? y pensando en eso pensé en todas las cosas que todavía no queremos que sean perfectas porque no deberían serlo en este punto de nuestra vida por ejemplo el conocimiento si nosotros tuviéramos un conocimiento perfecto eso nos impediría desarrollar la fe entonces el tener ciertas cosas de nuestra vida perfectas nos impiden desarrollar otras que tenemos que perfeccionar y dije ¿podría aplicar este mismo razonamiento vuestra misma manera de ver las cosas a esto del corazón? podría ser que la manera de tener un corazón perfecto es justamente no necesariamente teniéndolo perfecto y entonces pensé en cómo puede ser tener un corazón perfecto para Jehová cuántas veces no sé si te ha pasado alguna vez que te toca que es la fiesta del cumpleaños de la prima del primo de la tía y tú dices le quiero regalar algo pero no tengo ni idea de qué y viene esta tradición en las familias luego que yo te regalo una cantidad de dinero porque ni sé ni estoy muy seguro de qué sería lo mejor para ti mejor tú encuentras ese regalo perfecto para ti y nosotros a veces no sabemos lo que la otra persona quiere y no sabemos encontrar el regalo perfecto pero Jehová nos ha dejado claro qué es lo que quiere y nos ha dejado claro cuál sería el regalo perfecto para él cuál sería el corazón perfecto para él qué es lo que le ha pedido un corazón quebrantado y entonces te das cuenta que el regalo perfecto porque tú sabes qué regalo quieres y cuál sería el perfecto para ti bueno Jehová nos ha dicho cuál es su regalo perfecto y entonces tal vez entendemos que el corazón perfecto no es aquel que no tiene defectos sino aquel que está quebrantado porque ese es el corazón que él pidió ese es su regalo perfecto y entonces tiene todo el sentido del mundo cuando doctrina y convenios 46 8 al 9 dice buscad diligentemente los mejores dones recordando siempre para qué son dados porque de cierto os digo que se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos y los que procuran hacerlo para que se beneficien todos los que me buscan y me piden acaba la escritura y recuerdo que Howard W. Hunter decía que le encantaba que la escritura decía son para los que guardan todos los mandamientos y para los que procuran hacerlo y él decía cuánta esperanza me da porque yo sé que no puedo guardar perfectamente todo pero si puedo esforzarme y procurar hacerlo y él dice que también es para ellos los dones y tú dices bravo pero esto que tiene que ver son los dones el don de lenguas el don de yo digo sí también pero cuál es el mayor de todos los dones de Dios también es un don la vida eterna la exaltación el mayor de todos los dones de Dios y para qué son los dones se dan para el beneficio de los que lo aman y guardan todos los mandamientos y los que procuran hacerlo creo que esa es la mejor manera de definir ese corazón quebrantado los que procuramos hacerlo no conozco a alguien que tal vez pertenezca a este grupo de los guardan y pueda incluir todos bueno a Cristo nada más no he tenido el gusto personalmente entonces por eso no lo incluye pero todos estamos en esa lista todos podemos estar en esa lista de los que procuramos hacerlo de los que sabemos que un corazón perfecto no es necesariamente aquel sin defecto sino aquel que es un regalo perfecto para Jehová lo que él ha pedido un corazón quebrantado ese ese creo yo que es un corazón perfecto muchas gracias y nos vemos la siguiente semana lo observo lo escucho por más faltas y errores que cometamos por más que querramos desechar a Dios la lección que aprendemos es que aún en nuestras faltas y en esa arrogancia Dios nos escucha Dios nos observa Dios nos ama y aún busca ayudarnos